Una de las cosas que a mí, como advisor a lo que me dedico, me preocupa mucho con la gente cuando dicen que ven mucho de esos programas, porque esa gente son talking heads, y uno siempre se da cuenta, cuando los talking heads hablan de cosas que uno conoce, ahí es que uno se da cuenta, ya lo que quizás esta gente no sabe nada. Y como que, ¿verdad? Tú oyes, cualquier tipo en la radio están hablando de cosas médicas, y bueno, quizás tú dices, that makes sense, porque yo no soy doctor. Claro. Y lo dicen con confianza, el lingo, el lenguaje que es. Y de repente empiezan a hablar de inversiones, y de dinero, y de principios financieros, con la misma confianza, y si como uno sabe uno dice, wow, that's all wrong. Vamos, Jorge. Gracias por venir. Yes, gracias por la invitación. Mira, vamos, ¿qué es lo que la gente que tú estabas diciendo? Que no escuchen a los locos, de pelota dura. Estabas tirando fuego. Pues bueno, nada, que, o sea, yo soy, yo soy un investment advisor representative por profesión, ¿verdad? Que no es un asesor financiero. Legalmente, para llamarte asesor financiero, se supone que tenga ciertas licencias, entre ellas, o una combinación de la serie 63 y la serie 65, o la serie 66 de FINRA. Y los que la tenemos, pues no nos permiten dar recomendaciones en foros públicos, por buenas razones. So, siempre le digo a la gente, si alguien te está haciendo una recomendación de algún producto, sin conocerte, no importa cuál sea el producto. Red flag. Red flag. Y puede que la recomendación sea correcta. Puede ser que acabe haciendo sentido. Pero tienes que ir por el proceso. Pero tienes que ir por el proceso. Lo que no puede ser es, por ejemplo, es que es verdad, si yo lo digo en televisión o en TikTok, o sea, TikTok lo va a ver, un niño de 17 años, un adulto de 45, divorciado, un padre de dos hijos, casado, un dueño de negocio, un maestro. No puede ser que el mismo producto aplique a todo el mundo por igual siempre. Nunca, ¿verdad? Ni en el mundo financiero ni en ningún lado, ¿verdad? Una computadora, va a comprar una computadora. La computadora que necesita un artista gráfico no es el mismo que necesita una persona que lo que va a hacer es Word y TikTok. De hecho, esa era una de mis críticas también de COVID y de salud. Blanket solutions for complicated problems. For complicated problems. Crean ruido. Crean problemas. Crean ruido. Crean problemas para mucha gente. Y entonces estábamos, tú, búscate el clip que tú dijiste de Kramer, porque estábamos hablando de Silicon Valley y tú dijiste que, tú te pasas posteando en Instagram, tripeándote a Kramer, el de, eso, ¿cómo es? MSNBC. CNBC. CNBC, MSNBC es el de noticias. CNBC es político, exacto. CNBC que es el de inversiones y finanzas. Y está el tipo este de Kramer, que está gritando siempre. Una de las cosas que a mí, ¿verdad? Como advice yo a lo que me dedico, pues me preocupa mucho con la gente cuando dicen que ven mucho de esos programas. Porque esa gente son talking heads. Y uno siempre se da cuenta, cuando los talking heads hablan de cosas que uno conoce, ahí es que uno se da cuenta, ya lo que quizás esta gente no sabe nada. Y como que, ¿verdad? Tú oyes, cualquier tipo en la radio están hablando de cosas médicas y, bueno, quizás tú dices, that makes sense, porque yo no soy doctor. Claro. Y lo dicen con confianza, el lingo, el lenguaje que es. Y de repente empiezan a hablar de inversiones y de dinero y de principios financieros con la misma confianza. Y si como uno sabe, uno dice, wow, that's all wrong. O sea, estos tipos nada. ¿Tú no crees que saben nada? Nada, no saben algo, ¿verdad? Y muchos de los que salen ahí son buenos para conocimiento general. Y realmente, that's it, ¿verdad? Y como con cualquier otra cosa, que es algo que se pierde mucho hoy día. Uno tiene que vetiar la información y indagar un poco más allá, ¿verdad? Porque a veces dicen cosas que sí son reales y se hacen sentido. Pero siempre todo tiene un contexto de que es más importante que que lo entiendas dentro de ese contexto. Tú crees que hacerlo bien sería más como que educativo, enseñar los principios básicos, qué sé yo qué. Y luego te invites y para ti tu vida específica, pues llama aquí o vete acá y busca alguna recomendación específica. Exacto, si estamos hablando del tema de recomendaciones de productos financieros, de acciones, lo que sea. Bueno, el que te recomiende algo sin por lo menos 30 o 40 minutos haber hablado contigo, haberte preguntado tus objetivos, tu composición familiar, tus ingresos, tus gastos, tus objetivos de retiro, filosofías de sucesión, tu filosofía de cómo quieres pagar la educación de tus hijos, ¿verdad? Hay demasiado que como estamos diciendo, o sea, blanket solutions for complicated problems no funciona. Que en verdad eso es bien interesante porque eso es al final lo que es como que una cosa son los hechos de tu vida, que eso afecta también, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo. Pero igual puede haber alguien que se llame Beto, que tenga dos hijos, mi misma edad, tenga un podcast, que sea todo igual que yo. Y aún así, dado sus valores o las cosas, su proyección hacia el futuro, también va a producir una recomendación distinta. Algo distinto. O sea, que mucho es como que se ata a los valores de la persona también. ¿Quiero ser riesgoso? ¿Cuál es tu plan de vida? Si me quiero retirar, nunca retirarme o retirarme joven. ¿Cómo se ve retiros? Fónico usa la palabra valores porque nosotros hacemos en mi práctica hasta un values exercise con los clientes nuevos que nos ayudamos a identificar sus cinco valores más importantes para ese mismo tipo de cosas. Hay personas, cuando se trata de sucesión, por ejemplo, que quieren dejarle riqueza generacional. Exacto. Villas y Castillas, yo quiero ganarme todo lo que he pasado a mi vida para dejar solo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. En el otro lado, en el extremo, está la gente que el último cheque lo paga el diablo y que los hijos breguen. Mi trabajo como advisor no es decirte a ti cuáles de esas dos serias, tú eres tú. Claro, claro. Es entender cuál tú eres y explicarte las implicaciones de cada uno. Claro. Porque para que el último cheque lo paga el diablo, hay que planificarse para que si pasa en el penúltimo o en el penúltimo, Claro. Tú vas a tener un pretty shitty end of your life. Estás asumiendo que puedes predecir cuándo viene el diablo. Exacto. Y si fallas, pues, puede ser una mierda. Por eso en mi práctica, alineado con lo que estás diciendo, pues lo que hacemos es behavioral financial advice, que es más prepararnos para las eventualidades de la vida, más allá que tratar de predecir cuál es el próximo banco que se va a ir, o si vamos a entrar a una recesión o si no vamos a entrar a una recesión, o cuál es el próximo Tesla, o si Tesla se va a mantener Tesla. Pero eso influye o no? Influye, pero en el plan general, no realmente. ¿Verdad? Porque si yo tengo un plan, ¿verdad? Tú tienes 39 años, ¿verdad? 36. 36. Ahora yo soy más viejo que tú, ¿verdad? ¿Verdad? Tu plan de retiro, cobronco, pues es un plan de 30, 20 y pico, 30 años. Si yo establecí un plan hoy para hacer algo en 30 años, las pequeñas variables que pasan cada 6 meses no deberían afectar mucho mi plan. Claro. Yo hago pequeños ajustes, ¿verdad? Si me monté en la lancha de Fajardo, a irme para Culebra, ¿verdad? Pues me voy a ir para Culebra y que pasó algo aquí, este boricago, espérate que no sea nada muy mayor, el bote todavía funciona. O sea, es un ajuste. Sí, entiendo lo que viene. Una NASA en el agua. No voy a virar a Fajardo. Voy a ajustar el bote, le voy a dar la vuelta a la NASA y lo seguí. Si tenemos un plan real, pues el plan real no se debería ver afectado dramáticamente el day-to-day. Es cierto, sí entiendo lo que dices. Al final es más la economía de Estados Unidos, digamos. Que el agregado del mercado, pues, si está colapsando el mundo, pues ya eso, pues, tu retiro no es importante. Si el mercado en general se fue a cero, we got big problems. Hay otros problemas. Y ahí sale mejor yendo a una almería probablemente que a un financial advisor. Los latos de atún, un perro y una pistola. Y ahí, exacto, como desde el last of us, ¿verdad? El show este. El last of us, exacto. Esa es la última. Y hablo que ahora el hongo está, parece que hay un honguito por ahí jodiendo y todo el mundo está cagado. Ajá, lo leí algo. Salió ni que el CDC. Bueno, no he visto el show, pero creo que el origen de la cosa es un hongo también, es algo así. Sí, es un hongo que infecta a las personas y las convierte en zombies. Las mata, pero guía al humano, o sea, el hongo guía al cerebro, digamos. Gacha. Quizás TikTok es el hongo. Quizás hay un hongo digital. Esa puede que sea. Pero ese hongo existe. El del show existe y lo hacen hormigas. Oh. Y nosotros, búscate el episodio que yo hice con Abel Baerga, él es un químico y entramos un poquito en eso. Y él enseñó un video de cómo se infecta la hormiga. Y es igual que el show. Qué loco. Pero lo que salió recientemente es que el CDC anunció que hay como, no sé cuál es la palabra, pero hay muchos casos de un hongo, no ese hongo, otro hongo, infectando a personas. Y entonces todo el mundo está como que, oh, it's happening, qué sé yo. It's happening again. Todo el mundo han hecho. Pandemia, o la soposa, una cosa así. Pero sí, ¿verdad? Y por ese punto, y para volver en la sala que estamos hablando, ¿verdad? Cada vez que sale una noticia de esas cosas, si hacemos cambios drásticos en nuestras vidas, va a ser una vida, esté bien jodida. Y no vas a poder ejecutar un plan a largo plazo. Si cada vez que sale un blip, das un brinco. Es cierto. Pues vas a estar over... Y lo puedes pensar, por ejemplo, si esperas que pase el blip, ya estás reaccionando. Y ya estás tarde. ¿Verdad? O sea que ya esa estrategia no tiene sentido. La otra estrategia es predecir los blips. Pero la historia nos demuestra que eso es imposible. Es imposible, pero es que... Sí, es imposible. Imposible. Yendo al tema de los trades, ¿verdad? Los que tratan de predecir los trades son los que llaman los day traders. Los traders. En el mundo hay... Quizás tú puedes buscarle cuántos son. Creo que son cientos, quizás miles, posiblemente ya, de billonarios con B. Ninguno de ellos se hizo billonario traidiando. Eso te debería decir a ti que es imposible. Porque si alguien hubiese cracked ese código, pues ¿para qué te vas a ir a hacer otra cosa si ya tú te aprendiste cómo predecir el mercado? Y ya AI lo hubiese hecho también, ¿no? O sea, si fuese predecible, ¿verdad? Como que asumiendo que es predecible. Open AI sería una compañía de inversiones. Ya lo hubiese hecho, ¿no? Exacto, ya lo hubiese hecho. O tuviese una rama del mejor portfolio ever invented. Que nunca falla. Advisor GPT ya existiría. Y ya de repente, entonces, tú haces lo mismo que hacen ellos y ya todo el mundo... O sea, también está eso, ¿no? Como que se va a corregir y todo el mundo va a estar en problema. Si todo el mundo hacemos el perfect portfolio, pues vas a rendir lo que rinde el mercado. El 10%. No todos podemos generar lo... Y la realidad es que con el tiempo se ha probado y tú puedes buscar numerosos estudios. Hay uno que se llama DALBAR. Que es D-A-L-B-A-R. Que hacen claro que los dos factores más importantes en el rendimiento de tu portfolio a largo plazo es cuánto tiempo estuviste invertido y tu propio comportamiento. Te saliste cada vez que te asustaste. Trataste de timear las cosas. Porque el problema con tratar de timear el mercado, uno de los problemas, que son muchos, que no tienes que timear una vez, tienes que timear dos veces. Vamos a decir que alguien dice, mira, el mercado tocó fondo hoy. Y metí todos los chavos y la pegaste. El mercado tocó fondo hoy. ¿Cómo te sale? Mira, en la otra. Voy a sacar los chavos. Por ahí una recesión. Esto se fue. Digo, mira, la pegaste. ¿Cuándo vuelves a entrar? Enero 2020. Está COVID saliendo la pendejada. Mira, déjame sacar mis chavos del mercado que esto se va a chavar. Mira, la pegaste. Bajó 35% del mercado en un mes. ¿Cuándo vuelves a entrar? Porque ya en seis meses había vuelto. Si en siete meses tú no habías vuelto a meter los chavos, ya lo vendiste. No es una vez. Es constantemente. Es consistentemente. Y tener un plan a largo plazo. Y tener huevos en todas las canastas. Y lo otro que sería también, el mercado, tú puedes decir que es la representación de toda la economía. Correcto. Sí, that's fair. Como que energía, agricultura, entertainment, está todo ahí. Tecnología, servicios financieros, la banca, everything. Tú poder predecir el mercado es casi decir, yo puedo predecir todo. O todo lo que va a pasar en la economía. Es bastante arrogante, ¿verdad? Es bastante arrogante. Yo creo que los que lo tratan, que para mí añaden valor, porque tratan y crean como que este mecanismo para que se corrija. Los que lo tratan quizás te están diciendo, yo estoy tratando de predecir el movimiento de mis fellow apes. Sí, sí, no es el mercado. No es el objetivo del mercado, sino cómo se va a mover la ola y anticipar la ola. Y para hacer eso con relativo éxito, porque no es que no sepa hacer con éxito, pero es que digo que no es un sure proof thing. Pues tienes que estar bien metido en la información. Tienes que hacer ese tu day to day. Porque si tú lo que haces es ver a Kramer, pues lo que estás cogiendo es información que ya todo el mundo la tiene hace un mes. Sí, sí, sí. Los que ganan no están viendo a Kramer. Y cuando a ti te dicen en CNBC que algo que pasó le va a afectar el precio a Tesla. Ya eso, that's already baked in the price. You're four weeks late. Sí, sí, sí. Si CNBC es todo esto, tú no eres un day trader. Mira, te míralo ahí. So entertainment y... Pero prepárate para las cosas que en la vida van a pasar y ten, ¿verdad? El famoso dicho de todos los huevos es una canasta. Pero eso lo puedes ver más como SportsCenter. Como que yo le voy a este equipo y quizás aposté o aposté con el pana a las beers del weekend. Y tengo este lugar que me dice el score y me dice por qué ganó los Celtics o por qué perdieron. Qué sé yo qué. Y veo, ok, fine. Pero no es que tomas decisiones de vida por esa información. Y el que tiene cierto nivel de éxito en SportsBetting, pues no está sabiendo esa información de SportsCenter. No, no. Él está metido en los blogs. Él está metido en las páginas de los equipos. Él está viendo, leyendo, re-injury reports. Tiene sources ahí. Mira que la jeva de este está encojonada. Quizás no juega bien. Son cositas bien pendejas. Y el que no le va tan bien pero conoce un poco es el que te vende el paquete que te puede enseñar. Ah, esos son los nuevos. Y esos se hacen chavos con lo que te sacan, ¿verdad? El Forex, SportsBetting. Te enseño a invertir. Los 30-day courses para hacerte un millonario. Yo no sé si yo quizás soy una persona egoísta. No pienso que lo sea. Pero si yo hubiese descifrado el secreto del mercado, yo no te voy a vender a ti el secreto. Yo voy a seguir haciéndome chavos. A menos que hagas pirámides. We all know how those end. For the others. ¿Verdad? Mucho ojo al que te esté tratando de vender que sabe hacer algo así tan remunerante. Elon Musk no tiene un curso de cómo crear una compañía de carros eléctricos ni de cohetes. Bill Gates no creó un curso de let me show you how to build software. He built motherfucking software. And he made a lot of money doing it. Y si fuese tan fácil. Si hay cosas que son bien fáciles y generan mucho dinero. Todo el mundo las va a hacer y van a generar poco dinero. Es como que el mercado se corrige bien rápido. No, pero tú lo veas de sentido, ¿verdad? Y el punto original de la conversación, ¿verdad? Ten mucho cuidado lo que dicen por ahí. Importante disclaimer. Nada de lo que yo diga hoy es financial advice. No, es lo opuesto. No lo hagan. Es lo opuesto. Si lo que estás buscando es financial advice, siéntate con un asesor financiero que tenga su licencia. Llama, dale, pluguea ahí. Caribbean Wealth Management es mi firma, ¿verdad? Siempre nos pueden llamar a nosotros. Y cuando sea que tú hables, recomiendo que vayan a una página que se llama brokercheck.finra.org. Y ahí tú puedes ver qué licencias tiene la persona que te está hablando, si tiene complaints de clientes, si alguna persona ha hecho un reprimand, si ahí tiene algún, ¿cómo se llama? Es como un Yelp de brokers. Como un Yelp, pero que lo corre firma, que lo corre la entidad federal. Y ahí tú dices, esta persona está licenciada en estos estados, esta persona ya no lo dejan practicar. Y asesórate, ¿verdad? Porque that's the most important part. Vamos a ver al superstar Kramer. Al Kramer. Va a ver qué fue el advice. ¿Esto fue en qué fecha, Brian? Te la ponen. Sí, para que, para que, para un contexto para la gente, Kramer es un talking head de esto. Una persona que sale en CNBC, que lo que habla es finanzas y stocks, y como que la manera que él se hizo famoso era being the crazy stock picker, ¿verdad? Que él te decía qué comprar y qué vender y eso. Pero es como Mad Scientist, ¿verdad? Como que es un entertainer de tres padres. Está ponchado. Dale a mano. Aquí creo que va a haber un tweet desde que él decía de Silicon Valley Bank. Volumen, volumen. No, 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 no. No, 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 no. Excelente. Yo era super fan cuando era chamacito Yo me creía que yo me sabía todo porque escuchaba Es que son bien, son divertidos, creen lo que hacen Y fue bueno tu analogía de SportsCenter Si, tiene parecido Esto para el día Casi llorando Pero si esta, esta gente son entertainers That's what they do Y te hablan un poco de información Y de hecho, les estaba comentando Existe un ETF Como están viendo en la pantalla Un ETF es como un fondo mutuo Con ciertas sectores distintas Agregan distintas Ellos invierten en distintas compañías Y tu inviertes en ellos Es la manera sencilla de explicarlo Y pues cada uno de estos ETF tiene diferentes filosofías Hay ETFs que son Green Energy ETFs Hay unos que son Women in Leadership ETFs Hay unos que son para seguir el mercado Hay algunos que son productos de tecnología Otros son Diferentes sectores Y pues un grupo de personas crearon Y en eso es un easy to do Que te aprueben un ETF Que no o que si No, no Eso tiene que pasar Due diligence, regulaciones Porque esto es un security, verdad Esto es un security Igual que cualquier otro security Que tu puedes comprar Esto está aprobado por el Sisi Por el gobierno Esto pasa por el Sisi Esto pasa por el Tesoro Esto pasa por el FDIC Esto pasa por Finra Y se llama el Inverse Cramer, hermano Y literalmente lo que hacen es Cuando ese tipo dice en televisión Compra Ellos venden Cuando el dice vende Ellos compran Y cogieron Lo acaban de aprobar hace poquito Este Si le pones En donde dice 3M Ahí te lo puedes cambiar a old time Y podemos ver Porque yo sé que el 2021 Lo estaba empezando ¿A qué joven? Todo me era joven Empezó en febrero del 23 Y que ha crecido .47% De verdad Que veremos con el tiempo Si funciona Pero me parece bien cómico Tu sabes que It's become such a funny thing De hecho hay un ETF De Meme Stock Se me olvida como se llama ¿Cómo es ese? ¿Verdad que ellos tienen? Pues GameStop ¿Verdad? Eso es lo que dicen Los Meme Stops Tuviste documentales La gente de Wall Street Bets Que el año pasado Crearon estos rallies En GameStop Y en ¿Cuál fue la otra compañía? Caramba Fueron en varios AMC En los theaters En los cines Sí Pues ahora Que están creando No sé si está aprobado o no O Meme Stock ETF ¿Verdad? Pues el que Estos son como gente trol El trolero Inversionistas troleros No sé Yes and no Porque para que te aprueben el ETF Tú tienes que probar Que es que Sí, sí son duros Posibilidad De que esto De que hay una ciencia Pero hay gamesmanship Aquí también Pero hay gamesmanship Y marketing Se llama Meme Meme El mundo Nosotros ya no cogemos nada En serio Estamos tan cómodos O sea Los cavernícolas Estuviesen jodiendo así Pues Meme ETF Eso ahí ¿Verdad? Que te va a entender Que en el mundo de las inversiones Hay tantas cosas Tuviste ese documental El de GameStop No lo vi En Netflix Pero imagino que seguiste la historia Seguí bastante cerca Mientras estaba corriendo Y lo cómico es El broker dealer Que yo utilizo En MassMutual Y el El tipo que empezó Todo el rally de GameStop Era un former MassMutual Financial Advisor Estaba ahí Estaba esa conexión Wall Street Bets No el de Wall Street Bets Sino el El White Kitty Algo así se llamaba Como que el teléfono Que empezó la Ah, el Kitty Sí, él tenía unos videos De YouTube Pues ese tipo Ese tipo Era un MassMutual Financial Advisor Y de hecho Me parece que tuve que cambiarse De broker dealer Porque MassMutual Y él dijo Y ese fue el que Creo que la parte legal Él fue el que tuvo que ir a cohorte Él lo demandaron Él tuvo varias cosas Sí, porque hubo gente Que lo demanda diciendo Que invirtieron por él Y que le fue mal ¿Verdad? Y por eso Eso reitera el punto Que estaba haciendo ahorita Oye, él nunca le dijo a nadie Que meterle al trabajo ahí No, no ¿Verdad? Porque yo lo seguía cerca Él nunca le dijo a nadie Que hiciera nada Él solo estaba enseñando a todo el mundo Lo que él estaba haciendo Que eso realmente no es ilegal Pero por eso le digo a la gente O sea, no No trates de seguir algún Que tú veas online No veas un fin de lo ven O sea, instruyete Pero explica ¿Tú te acuerdas de ese caso El de GameStop? Porque me acuerdo que hubo ¿Me lo puedes recontar? So, básicamente Está este grupo De Reddit Que se llama WallStreetBets ¿Verdad? Que hay un rabbit hole de información Pero para mantenerlo Relativamente conciso En WallStreetBets Este WhiteKitty O WhateverKitty ¿Cómo se llamaba él? Él empieza a postear De unos shorts Que le está vendiendo en GameStop Que básicamente Unas opciones, perdón Que le está comprando en GameStop Que básicamente Tú puedes comprar Ahora Con la garantía De que vas a poder vender A X precio en el futuro Como bloquear el precio Como bloquear el precio ¿Verdad? Y pues si Si yo Si yo miro la cosa bien Pues hay algunas apuestas Que es que las cosas van a subir Otras que van a bajar Él estaba apostando Que iban a subir Entonces le está comprando Las opciones Para que va a subir Y él posteaba ahí ¿Verdad? En medio de la pandemia GameStop Una tienda de videojuegos Está todo el mundo en Robinhood Con los cheques de Biden Con los PPP Y con la cosa Aburrido en la casa Y pues empieza todo esto Y pues empieza la gente A comprar GameStop A comprar GameStop Pero esto es la comunidad de Reddit Y se empieza a regalar Entonces eso se empieza a regalar Y de repente Lo agarran las noticias Roaring Kitty Lo agarran las noticias Empieza a coger más auge Y llega un punto Que la acción sube O sea, tú ves la tabla Y es así ¡Pum! Y es porque todo el mundo Comprando, comprando, comprando Y es porque tienes todo el mundo Comprando Everyone's betting For them ¿Verdad? Y parte de lo que origina ¿Verdad? Que esa cosa se me olvidó Una razón que origina Es que están estos Big hedge funds That are betting against them Que son los Y pues básicamente Era como Fuck you The small apes Are the big apes Sí, sí, sí Que es medio David Angolajas Medio David Angolajas Diciendo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos poder De virar lo que tú estás pensando Y, bueno, y básicamente Afectaron el mercado En esa acción Y en otras cosas De una manera tal Que esas acciones tuvieron unos runs Bárbaros Pero entonces lo que también Pasó en the flip side Como mencioné De lo del market timing Que entonces Nadie sabía cuándo salirse ¿Verdad? Y de repente Tú tienes gente Que es lo que hace la mayoría De gente por emoción Entran en el pico Y se salen en el valley O sea The average investor ¿Verdad? Y hay un dicho En ese estudio de Dalbert Que te mencioné Un poco, este, harsh reality Pero es un reality Investments work Investors don't ¿Ok? ¿Qué significa eso? It means The average investor Is too fickle Y dejan que las emociones Les ríjan las cosas Y de repente Veo que GameStop Está subiendo Y empieza así el pico De la, ¿verdad? La acción empieza a subir Y no me atrevo, no me atrevo Yo compré aquí Y ahí es que bajó Ay, me asusté Vendí Ah, empezó a subir de nuevo Ah, mira, está todo el mundo hablando ya de nuevo Déjame comprar de nuevo Ajá, ajá, ajá Y literalmente Hacen lo opuesto No, esto es fácil You buy low, you sell high Ajá, cool One is high and one is low ¿Verdad? Sí, sí Y lo que acaba haciendo The average investor Por las emociones Is they buy high and they sell low Claro Porque compran cuando Kramer ya les dice Y cuando ya llegan los oídos de Kramer Es que ya eso, ya eso tiene unas cosas Bajas, se asustan Esto es un pescado, me sale Sí, sí Volvió a subir, ah mira, quizás no era un pescado Sí, el truco es identificar a Bad Bunny cuando no era Bad Bunny Exacto Y eso es imposible Comprarlo ahora, pues no le va a sacar nada Exacto Posiblemente pierda Bueno, la exnovia quizás le saca, ¿verdad? Bueno, sí Si te graban sin querer Tuviste suerte Pero sí, pero el punto es en todas esas cosas Y supongo que en todo en la vida, ¿verdad? Un philosophical thing, ¿verdad? O sea, slow and steady wins the race Tú sabes, tus planes deberían ser a largo plazo Y tener las cosas bien pensadas Pero sí, el GameStop fue Pero no hubo algo Un fenómeno de internet moderno Sí, sí, brutal Pero no hubo algo Pasaron Es que tengo memoria Cuando Robin Hood se cae o cierra Y nos deja invertir Fue relacionado a GameStop, ¿no? Fue relacionado a GameStop y a IMC Porque lo que empieza a pasar es Y eso es otro rabbit hole Lo de Robin Hood El modelo de negocio de ellos Pero básicamente lo que empieza a pasar es ¿Verdad? Since meme stock sellers are emotional Este... Cuando empieza a coger esa curva a bajar Todo el mundo empieza a vender Y es... En cierto sentido es casi como un bank run But on a stock ¿Verdad? Porque todos estos broker dealers Robin Hood Schwab Fidelity All of them Ellos son básicamente intermediarios Entre el retail investor Y los securities ¿Verdad? Ellos básicamente Ellos compran la acción Y después te la atenden a ti Ok Y pues hay un pequeño margen Así es que la mayoría de los brokers Son como intermediarios Pero entonces a veces Si demasiada gente Está pidiendo Liquidar sus acciones a la vez Les crea un problema Liquidez a ellos Because they only hold Certain amount of cash on hand Y típicamente No tienen suficiente cash Como que para que Todos sus clientes Saquen todas las acciones a la vez Es un bank run Essentially Es el mismo problema Que tiene el bank run El mismo problema Y pues cuando empiezan a ver eso Empiezan a ver las ventas Ellos cierran la plataforma No more buying or selling Of GameStop Y te vean a la gente así Mirando el televisor GameStop haciendo así La cuenta de ellos haciendo así ¿Cómo GameStop ¿Cómo la acción baja Si la gente no puede salir? ¿O era solamente La gente de Robin Hood Y la otra gente se estaba saliendo? Eran Robin Hood Eran algunas plataformas Pero los institutional investors Siempre se pueden salir Big money has different rules ¿Verdad? Pero salirse no es que alguien Te está comprando ¿A quién le compra? Si el institutional investor Está saliéndose que es vender Su acción ¿Alguien la está comprando? ¿Quién la compra? Pues a veces Directo con la compañía A veces ¿Y eso fue en esto? Tú sabes cómo Fue un poquito de eso Yo no me metí muy bien De weeds Pero sé que ¿Verdad? En a macroeconomic level Pues fue eso De repente están vendiendo, vendiendo, vendiendo La compañía tiene un problema De liquidez Para seguir este disinversing Y de repente se crea el problema Tan grande Que ahí fue un punto Que they halted trading Que el SEC Tuvo que pararlo Porque empezó ese mismo grito Al siglo que tú pusiste Pero diablo Había otra gente que podía sacar Y ellos no Y todo eso Como que coge el confluence Y ahí entonces el SEC dice Ok, this is not a tradeable stock For a moment Hay que ver qué va a pasar Pero ya había caído Ya había Pero ya había caído Y los instituciones ya estaban tranquilos Y el precio se sigue moviendo igual Porque el precio es básicamente Prices set by the market ¿Verdad? Suddenly demand goes down ¿Verdad? Supply and demand Aplica a todo ¿Verdad? De repente pues la demanda baja El precio baja Eso pues literalmente Hay gente que está viendo Las cosas irse Y los que tienen problemas grandes Que es lo mismo que pasó con Bitcoin Es lo mismo que pasa con cualquier tipo de cosa Que probablemente pasó con SBB Que le meten demasiado de su dinero A una sola cosa Y de repente I lost my life savings on X Mano, you should never put all of your fucking life savings Into a single thing ¿Qué tú haces? Claro Whatever X is ¿Verdad? No Y Bitcoin en 60.000 Todo el mundo quería Bitcoin En 17.000 nadie lo quería Y ahora de repente en 26 lo quieren de nuevo Sí, sí Es que es lo mismo Y es el contagion Sí, sí Investments work Investors don't Pero también hubo Como que en todos estos temas de finanzas Cada vez que hay como una crisis Siempre sale la conversación de David Goliath Siempre protegen a uno Y a los otros no Pasó ahora con SBB de nuevo también Y es como que Para mí eso es bien interesante Y en lo de GameStop Parecía como que Fuck, qué cojones Sí, eso fue un big Estás against the man Pero fíjate, SBB es un caso interesante No hay falta en ese En ese contexto Porque aunque la mayoría De lo que uno ve lo pinta bien Pues These big tech companies No sé qué Mira y ahí vimos Un par de compañías bien grandes Que tenían dinero en SBB Y la mayoría de los depositors de SBB Eran microempresas En startups Sí Este No me acuerdo de haber leído De una muchacha que vivía en Ohio Creo que era en Indiana Somer de Midwest Y ya tiene una pequeña compañía de tecnología Que había hecho allí Y tiene Qué sé yo Diez empleados La cosa está empezando a correr Son muchos Y la mayoría de los depositors de Silicon Valley Bank Que se iban a tener un problema bien grande Eran microempresas Sí Yo trabajaba en startup Que todo su depósito era Silicon Valley Silicon Valley Bank Y son muchos Y son muchos Y entonces también la gente dice No, pues para qué tienen más de un cuarto millón de dólares No sé qué Bueno, el payroll de ellos es más de eso O sea, si tú tienes una nómina De un millón de dólares al año Tú eres un irresponsable Si tienes menos de 500 mil Un millón de dólares en la cuenta de banco Sí, sí La realidad es que tienes que tener Sí, sí Tienes que tener liquidez Para pagar nóminas Y suplidores Y un montón de cosas Este Pero eso no le quita No le quita que también SBB SBB era un banco que le ofrecía muchos Quizás no a esa muchacha Pero a todos los que estaban en San Francisco Venture Cap Porque eso funciona mucho a través del Venture Capital Sí Lesbiones Sí O sea, que el Venture Capital dice Tú te vas a banquear con SBB Porque SBB tiene una relación con todas las empresas Que están en mi fondo Exacto Y te va a dar un White Glove Service Te da el préstamo barato Va a ser fácil Van a picar en la Cuando hay rondas de inversiones SBB coge units ¿Sabes? Está Está Sí, sí Y era como que parte de las Críticas que yo he escuchado Y es válida Es como que Si tú eres una empresa Y estás recibiendo White Glove Service And you're not paying for it Tú sabes lo que está pasando You're paying Something's going on You're paying with risk Probably O sea, estás poniendo más risk De lo que un barco normal That's fair Pero supongo que quizás Mi reacción inicial a eso sería Pues el White Glove Service Lo estoy recibiendo Porque estoy bregando Con el tipo That's paying for it Sí ¿Verdad? Quizás sería una manera Y uno de los macro Problems de SBB Realmente fueron ellos Internamente Fueron horribles Manejando el riesgo Vamos a entrar en detalle de eso Explica bien Qué pasó con la Con la tesororía de ellos Cuál fue los errores Que cometieron El error más grande Más marcado Que fue lo que más les costó Es que ellos tenían Una cantidad sustancial De su balance sheet No sé qué porcentaje era Ni dollar amounts No me lo puedo inventar Pero tenían una cantidad sustancial De su balance sheet En bonos Del tesoro A largo plazo De 10 años 10, 20 años 15 años Y eso lo hicieron Pensando ¿Verdad? Que en un momento dado Hace unos años Se hablaba De que quizás ya El tesoro federal Había llegado A su peak De los intereses Y pues They're trying to lock in Desire interest Pero qué pasa Pues la inflación Sigue rampante El tesoro decide Y se double down On the rate increases Empezaron Cada tres meses Pan Súbelo Súbelo Y la relación En precios De intereses y bonos Es que Y esto es simple regla Cuando los intereses suben Los precios de los bonos Bajan Claro ¿Por qué? Pues porque Si de repente Yo puedo conseguir El mismo interés Poniendo mi dinero En un instrumento Que solo me lo piden Por cinco años Pues el de veinte años Que me da lo mismo Ya vale menos Claro Porque es mucho menos atractivo Entonces de repente Tienes estos High Estos increases En los intereses Los precios De estos bonos Plummet Y de repente Tienen que empezar A ¿Cómo se dice? A vender A liquidarlo Y a Es la palabra que estoy buscando A realizar la pérdida Claro Y empiezan a realizar Todas estas pérdidas En las ventas De estos bonos Y pues eso Entonces crea Esa inestabilidad En the back end Al ser bancos Regulados federales All this is public information ¿Verdad? Los balance sheets De cualquier banco Tú puedes entrar A internet Y los encuentras La gente se empieza A dar cuenta de eso Los institutional investors Se empiezan a dar cuenta Empiezan a mover dinero Los retail investors Se empiezan a dar cuenta Empiezan a sacar dinero Y ahí empieza El bank run Sí Y los bank runs Hoy ocurren un poquito Más rápido Como todo en la vida ¿Verdad? Porque hace veinte años Era un run Tenían que correr al banco Literalmente Tenían que correr al banco Hoy día un bank run Anda Le das un botón En el almuerzo Uy Movieron los chavos Información va más rápido Le llega a más gente Más rápido Y es mucho más fácil Mover el dinero Porque desde la computadora Yo puedo hacer el transfer Y ya Pero en parte ellos tenían Un riesgo alto Porque estaban enfocados En una industria También Entonces pues había mucho de eso Y uno de los memes Que yo compartí Que era cómico Era pues que en verdad Su manejo de riesgo Era pésimo Por eso Y creo que una de las ironías Tristezas de la cosa Es que me parece Que en el board of directors Ellos tenían unas personas De Lehman Brothers ¿Verdad? Y que para los que no lo saben Pues Lehman Brothers El famoso Este banco Que colapsó en el 2007 2008 Si estos tipos Consiguen trabajo En un tercer banco Ahora vienen populares Y el anuncio Y al punto tuyo De verdad De David Bersigulay Es que cuando yo realmente Digo que es algo Que pasó Que es ofensivo Y ahora vimos Pues por las consecuencias De lo ofensivo Que fue que Pues cuando La recesión del 2008 Bueno Nadie pagó consecuencias No No one got really fined A substantial amount of money ¿Verdad? Porque uno oye No, le metieron 200 millones De multas a tal persona La gente genera eso Cada tres meses Eso es como que a ti te digan Mira Beto Tienes 10 dólares de multa Por hacerle algo Por derrumbar la economía del mundo Exacto No hubo cargos criminales No hubo cargos civiles Nadie perdió Algo tan sencillo como era Vamos a prohibirle A esa persona Que vuelva a tener Un puesto en manejo de riesgo Claro ¿Verdad? No hay que mandarla a la cárcel Yo no soy tampoco así Bueno, hay que mandar a todo el mundo A la cárcel Pero How about you can't do that anymore O sea, un cirujano Es ni eso Pero no perdieron las licencias Ni nada Bueno, si el tipo estaba ahí Ah, digo Esa es de la junta Sí, sí No sé si La banca y eso Pues that's not really licenses Necesariamente ¿Verdad? Sí, es trabajo It's work ¿Verdad? Pues por ejemplo Yo tengo licencias de inversiones Si yo hiciera algo así Pues probablemente me quitan Mis licencias de inversiones Y ya no la puedo desempeñar Como eso Un cirujano Le corta la mano Que no es a alguien Ese tipo le va a quitar La licencia médica Sí Obviamente Sí, sí, sí Y para mí Una de las peores cosas Que pasó Del 2008 Fue eso No hubo consecuencias Que no hubo consecuencias Y pues que uno aprende Todos somos ¿Verdad? Los apes Aprendemos Si toco la verja Y no me electrocuto Yo puedo seguir dándole esa verja Sí Voy a darle más Voy a darle a la otra Que está atrás también Voy a darle a la otra Y voy a darle más ¿Verdad? Y si colapsé la economía Y nadie me hizo nada Y me quedé millonario Pues let's try again Pues let's try again Porque fue un pequeño error Y es que le hablo Sino un pequeño error Eso vamos a hacer este Y no creo que eso es el nivel No es lo mismo Pero entiendo que se crea un Se está creando ese Es como tienen impunidad casi Esa es la palabra Algunas personas O immunity Impunity Impunity, immunity Por ejemplo O sea, el hecho de que En verdad El gobierno Va a cubrir todos los Uninsured deposits Ya yo lo sé Entonces Ya que me dices eso a mí Como risk manager Yo puedo levantar capital Como si yo fuese el gobierno Mi cost of Mi cost of capital Mi ¿Verdad? Es el risk Mi risk Como a los depositantes Es el riesgo Del gobierno federal Porque si yo no te lo puedo cubrir Te lo va a cubrir el gobierno No te preocupes O sea que mi cost of funds Ya no la tiene que pagar el diablo Lo último La pagaron con Sam Mi cost of funds Es el cost of funds Del gobierno federal Esa parte sí Y hay un arbitrage Ahí cabrón Porque entonces mis activos Este es un margen Cabrón Porque estoy cogiendo Risk free rate Del gobierno federal O sea y se dan Ciertas dinámicas Este Que Que hay que descifrar Los bancos O van a ser privados O van a ser públicos Pero esta mierda De que Pueden ser los dos Y pueden crear dinero Y pueden jugar Los juegos Y después los van a salvar Porque siempre es sistémico Siempre lo van a decir Y siempre Hay cierta verdad De lo que dicen Yo no estoy diciendo Que no hubiese consecuencias A la empleada de Ohio Y a los suplidores de Ohio Y al vecindario de Ohio Y de Puerto Rico Y de Eso pasa Por la Pero eso sí Eso siempre puede ser un argumento Y si eso siempre puede ser un argumento Tú tienes que O sacar la posibilidad De ese argumento O decidir Son empresas públicas Que a mí no me gusta la segunda Yo prefiero la primera Que digan Los liquidities de esto Si tú quieres comprar seguros Del gobierno Tienes que pagar por el seguro Si tú quieres liquidez Risk free No pongas tus chavos en los bancos Va a tener como que Unos treasuries Que puedas liquidar rápido Tienes que tener nuevos mecanismos Se tiene que repensar Porque la verdad es que Es el país capitalista Más socialista del mundo Por lo menos en eso lo es Sí 100% Y en todos lados Social security Sí, sí Lo es en muchas cosas Pero siempre lo Digo Y yo sé que Gufiaste ahorita Con lo de bitcoin Pero parte de la Por lo menos A nivel filosófico De la De que surjan Las criptomonedas Es decir O sea Es como Economic liberty Economic liberty Como nosotros somos Free markets en todo Excepto en la moneda ¿Verdad? Como la moneda Es un monopolio Del gobierno Y la crea el gobierno Y si el gobernante Quiere gastar más dinero Pues crea la inflación Parte de esto Es producto de la inflación Mucho de esto Es producto de la inflación Y lo que hicieron Para bregar con ella Porque la realidad Que hace es que No se puede Creo yo Argue against Este hecho de que ¿Verdad? Porque hay gente Que está bien Concojona Con el tesoro federal Diciendo que ellos Causaron el colapso De Silicon Valley Bank Pues la realidad Es que ellos Fueron la gota Que colmó la copa Eso no es ¿Verdad? Porque realmente El last issue El last line of defense Fueron el aumento De los intereses Pero fueron muchas cosas Que causaron antes de eso Pero fueron la gota Que colmó esa copa Si no hacían nada Hay otra copa Que se llama inflación Que nos tiene clavados Por todos lados Y es como que You gotta pick your devil Y mientras más Lo atrase Posiblemente Más doloroso Va a ser O esa es la Bueno así es la vida Yo estoy de acuerdo ¿Verdad? Y por eso Quizás pudiera ser el caso De que We probably should have Started raising interest rates Ten years ago Ten years ¿Verdad? Porque los intereses Bajaron a casi cero Cuando la gran recesión Desde 2008 Desde 2008 Y no ha vuelto Y nos acostumbramos A free money Esto es lo más alto Que ha estado Desde 2008 ¿En serio? Cuatro y medio ¿O cinco de esta hora? Cinco subió ayer Desde el 2007 ¿En cero? ¿En dos? Y si uno pudiera hacer ¿Verdad? Y obviamente Hindsight 2020 Y es fácil ¿Verdad? Después de que No voy a dejar huevos Al perro Sabe que es macho Pero probablemente Debimos haber empezado Un slow rate increase Hace 10 o 12 años No hace No hace dos Digo Pero yo no diría Hindsight 2020 Yo creo que todos los economistas In history Te hubiesen dicho Eso es lo que exactamente Va a pasar Probablemente Va a tener un problema De inflación Y resolverlo Va a ser tan difícil Que vas a causar Estas mierdas Bueno sí Pero lo que pasa es El problema de inflación Que entró duro ahora No fue tanto Prolonged low interest period Sino La inyección Masiva De dólares Que se hicieron Después del COVID Vamos a decirle a todo el mundo Que no puede trabajar Y enviarle un montón de dinero ¿Qué va a pasar? Y la realidad El programa PPP No, espérate Espérate Que hay un Dale, dilo Habla No, no Que eso No es totalmente fair ¿Qué cosa? Porque el decir que Que cualquier persona Lo hubiese podido saber Hace 10 años Que si gastas dinero Así Es que yo pienso Que es la misma lógica Que hemos venido hablando De picking stock Y tratar de De anticipar Un comportamiento De la economía De la misma manera Que Individual Institutional Investors Pueden Predecir eso Pues No estoy diciendo Que Que el FED No es culpable De nada Pero que Tampoco es tan Plain and simple Decir Si Esto es una fórmula Que la implementamos Y siempre va a ser así No No a lo específico Posiblemente No puede Un economista No puede decir Va a explotar En el 2016 O el 18 O el 20 No puede Pick the moment Pero te va a decir Si tú Haces que el dinero Cueste cero Vas a tener Eventualmente Un problema de inflación Si That's fair That's fair Que puedes decir En qué momento También en COVID Si tú gastas Mucho, mucho dinero Mientras a la misma vez Detienes la capacidad Productiva del país Porque no todo el mundo Podría estar trabajando Los supply chains Se paralizan O sea que Es como Si yo voy a plaza Y le digo No pueden traer Más productos Y coge Y le tiro Un montón de dinero Que va a salir Con los precios Adentro de plaza Pues van a subir Eso That's not hard To understand Yo sé Para ser fair Que industrias En qué momento Pues si Eso es más tricky Pero sabíamos Que iba a pasar Realmente impredecible Fue que pasara Tan marcadamente Yo creo que Si se podía ver Que iba a pasar Porque si son Ciclos normales ¿Verdad? Son ciclos económicos Normales Y otra cosa importante Entender en todo esto Los planes So we've been here before ¿Verdad? And these two shall pass Así es Así es Los ciclos económicos Pasan Y por eso No panda el cúnico ¿Verdad? Pero Que no cunda el pánico Eso es lo que Él lo decía al revés Así Sí Ah yo no sabía Lo que nos Lleva a donde estamos Ahora realmente Uno de los Big sparks Fue todo el dinero De COVID ¿Verdad? Y si tú miras Los charts Del money supply En los Estados Unidos Se me olvidó El porcentaje Pero creo que Algo así 70% del money supply Que existe ahora mismo Se creó en los últimos Tres años It's an insane number Ah sí Y eso pues Ahí sí que uno dice Pues bueno Pues obviamente Eso va a causar inflación Y pues ya Ya probablemente Hayamos tomado Unas pequeñas Malas decisiones Antes Dejando los intereses Tan bajos Sabiendo que eso En algún momento Iba a causar un problema Pero bueno En algún momento Sí En algún momento Y ahora el espacio Para trabajar Es bien pequeño Y no sé qué puede hacer Y ahora los márgenes Son cortos Y como tú mencionaste Ahorita There's gonna be pain For people Lo que pasa es Pues una de esas decisiones Difíciles que le toca A los que están En esas posiciones Es ese triage De a quién le va a tocar El dolor ¿Verdad? Porque el Como mencionaba El aliviarle el dolor A los muchachos de Ohio Pues le va a ganar Un dolor a otro Por otro lado Sí ¿Verdad? Y se pone un precedente Bien peligroso Como tú dices Eso de garantizarle Todos los depósitos A un banco Eso es un Que ellos dicen Que no es precedente Un moral hazarding Ah no claro Eso se hizo Eso que era un precedente Bien peligroso Este Yo creo que va Podemos hacer una analogía De lo de pick and choose stocks En el sentido de que Poder pensar Que personas Dentro del gobierno Pueden como que Jugar con los levers De una forma tan precisa Y que no haya On intended consequences O que los On intended consequences Sean más pequeños Del beneficio que tuviste Yo creo que también Es playing God Un poco Y tenemos que saber Que it's not possible Y que cuando te envía Cuando el gobierno Te envía dinero La factura llega Eventualmente Quizás la factura Fue invisible Porque era inflación Y no se siente igual Pero es lo mismo Si yo te envía Ahora lo sientes El churrasco Ahora cuesta lo mismo Que el rival Y en la mayor restaurante Si Comer en San Juan Yo me siento que estoy El churrasco Irónicamente O no sé por qué El churrasco Es uno de los items Que más inflación Ha tenido En los últimos par de años 200 y pico por ciento Y esa es la otra cosa Que a veces la gente No se da cuenta Porque Inflation was 6% Creo en los últimos 12 meses Pero hay ciertos line items Que la inflación Fue 100% Claro Y otros line items Que negativo 2 Creo que por primera vez No sé cuándo La educación Hubo un net reduction De 2% en education Ah, en verdad Porque no había que ir A la escuela O no a la universidad Yo me imagino La gente pienso que Creo que el concepto De la educación Se está repensando Y se está A lot of people Really rethinking The way they look At education Si, education Está cogiendo como O sea, yo ayudo mucho A mis clientes Con toda esa parte De education funding Y planificar Cómo vamos a pagar ¿Verdad? Y estoy viendo mucho más La gente abierta A la idea De hacer 2 años En un community college Y 2 años En la universidad Peposa Ah, sí Ah, wow Y te ahorras un montón De dinero ¿Verdad? Y uno de los secretos El diploma No dice cuántos años Tú estuviste Ay, verdad Si yo tengo un diploma De Harvard Y lo que fue Fue de unos 2 años Yo tengo un diploma De Harvard Igual que el tuyo Que fuiste 4 años ¿Verdad? ¿Y eso se puede? Como que se puede Entrar en tercer año Eso lo llaman Community college And transfer Es una estrategia Que hay literalmente Que te puedes ahorrar 40 hasta 60% De los costos de la universidad Y si ya tú sabes Por ejemplo En la universidad Que tú quieres ir Una cosa que tú puedes hacer Es buscar Con qué community colleges Ellos tienen acuerdos Donde te garantizan Los créditos ¿Verdad? Obviamente todavía Te toca salir bien Todavía te toca entrar Pero por ejemplo En New England ¿Verdad? Que ahí está MIT Ahí está Harvard Ahí está Muchas de esas escuelas En el Tufts Sí, los Tufts En el Tufts En el Tufts Community colleges Si nosotros te aceptamos De uno de esos community colleges Te garantizamos Que te vamos a validar Todos tus créditos Ah O sea es como un pathway Y te quita Porque uno de los riesgos De eso de moverte Es eso ¿Verdad? Yo me acuerdo Cuando yo estaba En la universidad Que fui a Vilanova A un sitio Que es en Pensilvania ¿Yo también? ¿Verdad? Este Mi primer invierno Yo quería volver Más O sea Me dio un frío Tan brutal Que yo quería volver Y cuando yo hice La gestión De ver Este Esto Me iban a quitar La mitad De mis créditos Y dije Pero esta gente Está loca ¿Querías a la Yupi? La Yupi me iba a quitar Créditos de una clase De literatura De inglés ¿Por qué? Porque aparentemente Yo la dan mejor Que los que estén En Estados Unidos Esas mierdas También crean problemas Para atraer estudiantes De otros lados Y qué sé yo Mi vieja tuvo un problema Mi mamá es Profesora lingüística De estudio graduado Y ella tuvo un problema Una vez con un estudiante Que querían traer De no sé a qué universidad En España Que no le querían Convalidar unos créditos De unas clases De allá Y es como que Manos La universidad Que viene el tipo Es una de las premieres En el mundo Y no quieren Es que we're better Nosotros lo somos Es verdad Es un solarismo Es otro problema Pero si educación Es lo que se está preguntando Mucho Y yo creo que también Para la generación Cuando nuestros hijos Lleguen Sabrá Dios Si habrá que hacerla O habrá que hacerla Como tú y yo Lo hicimos Quizás no es cuatro años Quizás son más certificadas Yo pienso que el concepto De college Que todavía es bueno Pero pienso que Lo que crea el problema Donde estamos ahora Es que se creó una idea En algún momento De que Everyone needs to go to college Y que Uncle Sam Lo paga O te presta Subsidies Y volvemos al mismo problema Supongo que parece que Es el overarching Theme de hoy De que Blanket solutions Don't work For complex problems O sea No es universidad Para todo el mundo Pero a la misma vez El pendulum El pendulum Está tirándose un poco Muy para el otro lado No es universidad Para nadie Tampoco Claro No es esta idea De que no La universidad Y no hay expertos Y no hay expertos Diablo Eso sí que es una Que a mí me pone Al garete El del anti intelectualismo Que existe ahora mismo Y el anti expertise Yo vi a una persona Literalmente escribir Estas palabras online Que era Los expertos no existen Así mismo lo puso Ajá Y yo estaba hablando Con él Y me dice Pero por qué Un doctor La opinión de un doctor Tiene más peso Que el mío Y yo Porque estamos hablando De la salud Brother Eso es lo que ellos Estudiaron Sí Este tipo Este macho Estuvo 12 años Estudiando esa pendejada Por eso yo estoy Haciéndole caso a él Yo tengo un buen amigo Que es virólogo Infectólogo Yo lo llamaba a él Y ya Y él me decía Juan me pongo la vacuna Sí dale Él es el doctor Él estuvo 7 años De su vida Estudiando infecciones Y estudiando virus Sí Yo le estoy dedicado Cero horas de mi vida A estudiar el virus Eso Pero yo creo que es un sweet spot Más complicado De lo que lo estás pintando Escogerlo Porque los experts Son apes Sí Y se corrompen Igual que tú y yo No es que sean distintos A nosotros Que hay que ver Pero eso Yo decir eso No es incompatible Con yo decir Pues no hay experts No no Hay experts Y hay que saber Claro Entonces hay que saber Cómo Como tú bien dices Hay brokers Y hay brokers Hay doctores Y hay doctores Claro Entonces Cómo tú disiernes eso Cómo yo disierno Cual doctor No ha sido capturado Cual doctor Si ha sido capturado Cuando digo capturado Es como que Pues me lo está diciendo Por otras razones Como la que dice Que la homosexualidad Sale de alien Este simen Una pendeja así ¿Quién dice eso? Que soy una doctora De esas de las que salió En el Capitolio Diciendo que la vacuna Te hace sacar cuatro ojos Otra de sus filosofías Era que Que la homosexualidad Es algo de los aliens Primera que She's proven right Pero al final Es lo mismo Que teorías de conspiración Hay teorías de conspiración Que se probaron ciertas Las hay No estoy diciendo Pero al momento Que tú me la dices Que tú me dices algo Para yo saber Si es cierto y falso You gotta show your work Claro Bring the receipts No te estoy diciendo Blindly follow Por eso Blindly follow Pero listen to the expert Y pregúntale Exacto Pero una buena forma de O sea un buen rudo tome Empieza con el expert Exacto Y si te apesta Pues busca otro expert No busque a un non-expert No busque Busca a otro expert Y entonces empiezas a entender Que está pasando Si no Busca a alguien Que está de acuerdo con ello Y lo contó Tenemos que poder land El sweet spot Porque yo creo Que estamos jugando En los péndulos esto Blindly experts No No experts No Exacto Experts Y question Question Y hay que saber Como question Y ve Y a tu punto ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Pues hay instituciones Que no ayuden con eso En la medicina Pues están los Board certified physicians Si el tipo Es un board certified physician Eso significa Que all his peers Have said that This guy is not fucking crazy Este tipo Knows his area ¿Verdad? Porque tampoco El pan infectólogo Yo no lo llamo Cuando me doy el hombro Ahí yo llamo A la ortopeda Claro Pero yo creo que Lo estaba Me imagino que lo mencionaste En el tema de COVID El tema de COVID Se La conversación de COVID Tenía tantos layers Que había expertos En cada layer En cada layer Y asumíamos Que el experto De layer 1 Era experto De layer 10 Y eso es un error Y eso es un error Y no había Posiblemente Había Expert Había alguien Que pudiese ser El experto De los layers Agregados Que es casi como ¿Cuál es la política pública? Si yo sé Que la vacuna Funciona Yo sí sé Que el virus Tiene un riesgo Pero el riesgo Es distinto En niños Que en adultos Yo sé Que las escuelas Y había como Que agregar Toda esa información Para entonces Decir ¿Cuál es el plan? Yo creo que Se cometió Un poco El error En la política pública De algunos sitios Que En la mesa Que se tocaban Todos los layers Solamente había Doctores Cuando Espérate Ya cuando estás Hablando de este tema Aquí tiene que haber Economistas Y educadores De la primaria Maestros de kinder Y tiene que haber Financieros Por eso Era como que Yo entiendo Que el doctor Sabe más que yo Del virus Fine Pero porque el doctor Está diciendo Que yo cierre la escuela Porque me parece Que cuando hablamos De la escuela Hay más layers Que solo el virus Exacto No a mí A mí lo de las escuelas También me mató Yo tengo que hacer Un kindergarten remoto What the fuck is that? Papá Yo tengo que trabajar Para seguir pagando La misma Hasta el building En fin me cobraron Ah te has que pagar Lo mismo Mira como que El building fee Si yo no he tocado Ese edificio Hace 18 meses Mira por lo menos Que se yo Cambiarle el nombre Ponle Technology fee Por quince o algo Inflation Si no le cambias El de esto Yo no te lo voy a pagar El building fee No te lo voy a pagar El building fee El building fee El mantenimiento En tu casa Si el building Fue mi apartamento Yo pago mi building fee Todos los meses Si eso es tu Eso es tu Cabrón Pero si A tu punto de Y tiene que haber Más comunicación Y tiene que haber Más espacio Para estar en desacuerdo También Esa es otra cosa Que es un problema Pero para mi Eso es un reflex Por ejemplo Cuando yo veo Expertos Que vienen Y es todo Credencialismo Mira mi diploma Mira donde yo me gradué Mira quien yo soy Una bata blanca No me pregunten Y digo Mira hay otro señor Que tiene bata blanca Y se graduó De estos lugares también Y está diciendo Algo que Que contradice un poco No no Ese no puede hablar Ah pues espera Ya para mi es una bandera No 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 Si tú no puedes hablar Si tú no me puedes explicar La falsa Te colgaste en el examen Se supone que la academia Sea eso Defender la posición Conversando Debatiendo Escuchando a alguien Que esté en desacuerdo contigo No necesariamente Con la migrilla De convencerse A los unos a los otros Sino que pues Entender la posición De uno y al otro Y ya And it's okay To disagree También en algunas cosas Que esa es una cosa Más importante Hay personas Que tú le dices Agree to disagree It's offending Ah verdad That's not an offensive statement Agree to disagree Eso es que Tú piensas algo Y yo pienso algo Y yo respeto lo que tú piensas Y Déjame ver si yo me ofendería Fíjate yo creo que me ofendería En algunas cosas Si tú me dices Dos más dos de cinco Agree to disagree No no Correcto De acuerdo Si tú me dices Beto yo no creo que es una buena idea Hacer otro programa de podcast Agree to disagree Ya eso es como que Ya es Exacto Uno es como una opinión Que se mezclan valores Percepciones de riesgo Otra cosa son los hechos Correcto Agree to disagree Los hechos No para mí no es Cierto o es falso Con cosas como la vacuna Que es verdad Que el tema es controversial Y yo me la puse Yo también Yo conozco gente Que si me dicen No me la voy a poner Agree to disagree Yo no pienso Esa persona en menos Pero primera Agree to disagree Tú piensas que la vacuna Va a hacer estas otras cosas Que el COVID no te las puede hacer Pues yo estoy en desacuerdo Agree to disagree Yo no te voy a convencer a ti de nada En lo de la vacuna Yo puedo hacer Agree to disagree Si alguien me dice Es que hay un big unknown En el riesgo En 10 años Exacto True Porque pierdo Si me dicen que Están modifying Their genetics Pues no te lo acepto Porque no entiendes Cómo funciona la genética O te están poniendo Un chip Con el celular en el bolsillo Bien anormal Ya ahí es por eso Pero es casi como que Show me your Más importante que tu conclusión Enséñame tu lógica Porque según tu lógica Yo digo Ok fair enough Exacto Pero si tu lógica Mira es Es que yo Tire una Una peseta Y salió cara Y por ende no me voy a vacunar Y dices Y me voy a buscar El petróleo morón Exacto Pero hasta en ese caso Mira pues Agree to disagree No lo digo Ahí sí Agree to disagree Agree to disagree Y borro tu teléfono No me llames Y van a jugar Soccer y ya loco Porque contigo No puedo hablar No le pidas Y no vayas al programa A decir Recomendaciones financieras Exacto Y por favor Por tu bien No digas eso En foro público Yo tengo un panel Que lo hice una vez Yo como que Mano en verdad Eso no debería decir A mucha gente ¿Qué dijo lo del chip? Diciendo cosas Por esa línea Este Vale Es un tipo Que lo quiero con un cojón Y todavía lo quiere Y todavía jangueo Con él a carrat Y lo veo Y Eso Me lo dijiste A mí está bien Porque yo no Yo no juzgo tanto No digas eso en público Entre no Entre no O sea Eso manténla aquí Este Es que se va También se crea El tribalismo De espiral Y te vas en un espiral De que O sea Llega un momento Como que Como todos Hoy en día Se politiza Está a un lado Está al otro Y tienes que quedar En tu lado Y de repente Los de tu equipo Que no eran de tu equipo Antes del COVID De repente Espérate Yo estoy con este ahora Empiezas a decir unas cosas Y tú dices Está crazy Pero es de mi equipo Ok vamos Dale Los sapos son gays Y creo que va lo mismo Que estamos hablando Uno tiene que Uno tiene que siempre estar Con todo el mundo Que esté de acuerdo con uno Y uno Uno tiene que buscar Que todo el mundo Crea lo mismo que uno Este O sea Y si tú Te crees en X partido Pues está bien Con otro partido O sea Y en verdad yo empezaría Porque si parte de tu De tu identidad Tiene que ver con un partido político Ahí empezó el problema Si empezaste mal Este Si yo soy Yo soy Veneme primero Y después papá Ajá Te recomiendo Te voy a presentar Mi pana psicólogo Para que hagas un rato Si 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 Pero si Y para cerrar ese punto Cuando Lo otro importante Cuando Challenge la lógica Y pides la prueba Fucking listen Sure Tiene que estar Y humilde Y open Y humilde Y open Aunque te haya algo Que usted tenga un desacuerdo Pues Coño en verdad Internalizalo Y eso Y verdad Y pues nada Que es imposible Con la ciencia Que tenemos hoy día Modificar la genética De una persona Ah pues quizás Ok That makes sense Y quien tu eres Ah yo soy un geneticist Coño Alright You know what Fair Y tu te imaginas Si Tu te imaginas La pandemia Con ChatGPT Que ya estuviese Deployed Que todo el mundo estuviese ahí Pa 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 Haciendo algún Ahí si que los argumentos Todos se iban a escuchar Super bien Los artículos del periódico Te lo escribe ChatGPT Me sorprende Que nadie le haya puesto No he visto muchos prompts El ChatGPT De COVID De COVID Ah maybe le pusieron Pa que no diga Me pusieron O quizás la gente Me va a preguntar La gente quizás ya está alta El GPT es medio woke Es medio woke Si he visto unas cositas Esa tecnología Hasta el carete Como la están usando En inversiones Oye ahí Como ChatGPT Y AI en general Como se usa Yo lo he usado Pa escribir Emails por mi Ah ok Lo he hecho Para hacerme libreto De presentaciones Lo he usado Para escribir documentos Como que Administrative stuff Por ejemplo Empezamos a reclutar Muchachos nuevos Gente nueva Que tenía que desarrollar Como un expectation agreement Como una codia de conducta Le dije a ChatGPT Mi compañía se llama esto Estos son los valores De la compañía Por favor escríbeme Un expectation agreement Para Si me lo tiró Por favor Organízamelo Para poder ponerle un PDF Si me lo tiró Con bullets Con todo Yo le di una pasadita Le modifiqué Un par de cosas Es un palo para eso Y lo que me hubiera tardado Que se yo Una hora Hora y media 15 o 20 minutos Destacado Y para inversiones No hay portfolios de AI Tiene que haber De AI Hechos por AI Si, si los hay Hay un par de portfolios de AI Pero nosotros no los usamos Teníamos un robo advisor Que utilizábamos por un tiempo Pero la realidad Como que la gente No la cogió mucho Este Pero eventualmente Si invertir bien Es Es como Es procesar información Hasta cierto punto Es saber todo lo que está pasando Y tratar de predecir Que es lo que va a pasar A base de lo que ya ha pasado Es como un modelo Que podemos pensar Que los robots Eventualmente Lo van a hacer Mejor que nosotros Pensaría, ¿no? ¿Puedo decir eso? ¿O vamos a probar Una vez y por todas Que no se puede hacer? Que no se puede hacer Claro Pero si alguien puede Son ellos Bueno, yo pensaría Que si alguien va a poder Va a ser una computadora Pero a veces ¿Por qué tú pensabas que no? No, yo pienso que Pienso que nunca va a tener Todas las variables De De naturales humanas Que es lo que Drive Yo creo que Yo creo que en teoría A tu punto ¿Pero los Apes son predecibles o no? Somos bien predecibles Es que yo Yo no creo Predictably irrational Es que yo creo que Cuando tú lo puedes predecir Cuando puedes predecir algo It's gonna change Como que Ah, como esto es la norma Va a cambiar El gato El shorting air cut El shorting air cut ese Bueno, como los ADHD Que están en medio de hacer algo Le dicen que lo hagan Y lo dejas hacer Pero La computadora va a decir No, yo sé que tú vas a hacer eso Ah, sí Ajá No lo voy a hacer, cabrón Pero la computadora sabe Que tú no lo vas a hacer Cuando yo diga que lo vas a hacer Por eso Pero eso es baby Ya, baby Y entramos en un rabbit hole Y entonces nos queda Un pimpas ahí Y por eso mismo yo Yo en mi práctica Tenemos el Uno de las cosas Que decimos mucho Es que nosotros no predecimos Nos preparamos Sí, sí Nada más Yo no predito Pero indulge me Indulge me Ya tuvimos una hora Ya saben que ¿Cuál es tu filosofía? Ahora indulge me un poco Dale Brian también Si alguien puede Si es posible El robot Es el que lo va a hacer Probablemente me acuerdo Con eso O sea que Si lo que tú dices Es que Ah, el robot no lo puede predecir Porque es impredecible Pues si el robot no puede Un humano tampoco Ok Si alguien puede Es el robot O sea Yo estoy de acuerdo con eso Y Ellos si van a poder Reaccionar más rápido A la información Y a las tendencias Que los humanos O sea que quizás No es que predice Mira En el 2028 Tesla Se va a caer Porque va a explotar No, eso no Pero según están pasando Las cosas Ellos pueden identificar Quizás la mejor forma Pueden identificar variables Más temprano En la ola Identificar Viene una ola Probablemente Porque tienen una capacidad De De ¿Cómo se dice? De analizar data A un nivel Absurdamente mayor Que un humano Casi como El problema con eso Va a ser Que Si Va a reaccionar más rápido Pero posiblemente El acceso A esa reacción De los humanos Vaya a ser Mucho mayor Va a reaccionar Más rápido Pero La consecuencia De eso También va a ser Mucho más rápido Que va a ocasionar Otra reacción Porque los humanos Van a ver la reacción Del robot Bueno Porque ahora mismo Posiblemente Las personas Que mejor Acceso Al mercado Tienen Son los Inversionistas Institucionales Posiblemente AI Breach Ese gap Exacto Entre los inversionistas Institucionales Y los Individuos Va a haber una reacción Al mercado Mucho más rápida De los individuos En masa Que no existe hoy Eso va a ocasionar Otra cosa Vamos por esa línea Porque por ahí va Un poco lo que yo pienso Es que el robot Puede identificar Quizás el butterfly effect Cuando el butterfly Nace Digamos ¿Verdad? O cerca En vez de cuando ya empieza Como que diga Vi el virus en China Ah invierte en Pfizer O sea Digo Esa es bastante obvia Pero a ese Sí, sí, sí Pero Hombre Toció esta tipa ahí Dale para allá Dale para allá Invierte ya Lo que dice Brian Es cierto De que Una vez Empieza a coger Posiciones en el mercado Y de otros AIs O lo hacen Y están rápido O lo ven Y lo hacen Y los institucionales Lo siguen Y los individuos Lo siguen O sea que lo que yo creo Es que eventualmente Las oportunidades De ganar en el mercado Se van achicando Porque todo el mercado Se empieza a comportar Como el AI ¿Entiendes lo que te digo? Es que pienso que Eso lo que ocasiona Es randomness Que es lo que tenemos hoy Pero lo que pasa es que va a ser Otro tipo de randomness Pero hoy en día Si hay personas Que aunque no pueden predecirlo específico Sí pueden ganar Ganar un poco ¿O no? Ganar un poco Pero no one beats the market In their life Hay gente que lo ha hecho ¿O no? Short periods of time In their lifetime Nadie Nadie Pues quizás lo que hace Es que nadie ni se crea Que lo puede hacer Quizás eso es lo que Termina logrando Ojalá Para que dejen de llamarme A preguntarme ¿Cuál es tu compra? O sea como que Va a ser Tan O sea el robot Va a ser tan duro Que casi el mercado La forma de decirlo Es que el mercado Va a pricear Más eficientemente Y al pricear Más eficientemente Hay menos oportunidades On the margins Seguramente Es posiblemente Lo que pasaría En el nivel institucional Estoy seguro Que ya leía Y lo están incorporando Full En sus Traces O sea ya Ya hay cierto nivel De ahí Que se usa hace tiempo De como que Estos automated trades Que se hacen A una velocidad bárbara Por eso es que Ahora las cosas Pasan tanto más rápido Como pasaban antes ¿Verdad? Antes quizás Un cuento como el SVP Pues quizás pasaba En 4 o 5 días Ahora fue en 1 Ah si Se fue todo O sea el punto De que ya no están En el ciclo de las noticias Ya no se habla Silicon Valley Porque ya se cayó El otro No ya te lo dije Tú me dijiste Ya eso no se estaría hablando Bueno si Bueno si quieres hablar De eso lo hablamos Porque ya hay 40 cosas nuevas Tú sabes que los news cycles Ahora son de Como de 18 horas O sea ya no son De 2 semanas Pero seguramente Eso está usando LAI En los niveles altos Para crear portfolio Yo sé que Leí un artículo ahí De que ya le pidieron Una vez a ChatGPT Que crear un portfolio No me he metido a ver Cual fue el portfolio Ni como lo ha ido Desde que lo creo Y seguramente Ha sido pasando Pero concuerdo Con Michael Brian Perdón Con Brian Que el elemento humano Es poderoso Mano ¿Ustedes creen que somos Más impredecibles De lo que somos? Sí No sé Yo creo que somos Más irracionales Quizás De lo que son Hay un libro Como yo sé ¿Qué tipo de personas Va a tomar La decisión Irracional Subóptima Y yo sé exactamente Cual va a ser la decisión Y era como que Pasaba más como que En el ámbito de finanzas Como de time value of money Como que prefieren Le ofrecían Un crucero Le decía Mira puedes reservar Tu spot Ponle que Compras el crucero En enero Pero el crucero Es en septiembre Y el crucero le decía Mira puedes reservar Tu spot Pero te debitamos los chavos Un día antes De que vengas al crucero Este Y la mayoría de las personas Decían No no cóbramelo ahora Cóbramelo Y eso pues Obviamente En time value of money Es irracional Pero le decía Pero es predecible Que personas hacen eso Y cuando lo hacen Y es fácil de saber Por qué lo hacen Y aunque sea irracional Son predecibles Y yo creo que somos Más predecibles De lo que nosotros pensamos Yo creo que En el ejemplo específico De los mercados Creo que es que Hay tantos Puntos de variabilidad Pues por ejemplo El AI sabe Que esta empresa Es la que tiene Los mejores fundamentos Este Económicos Sabe que está en la industria Que está Poised for growth Sabe que está En esto y lo otro Y de repente El CEO Se lo metió a cuatro mujeres Lo demandaron Y lo tuvieron que sacar Y ya no está el CEO Pero el AI Está en el teléfono Cuando le envió el texto El dick pic Hay que ver Si el AI Cuán Si es Dios Si es Omnipresente Pues es verdad Si es Omnipresente Que se empiezan a comunicar Entre ellos Yo pienso que El AI Posiblemente Añade más randomness A lo que ya existe Porque Se convierte en una variable más Pero una variable Bien zafada Multifacética Que inserta más ruido En la ecuación Que ya existe Y que A tu punto Tendría que ser Un AI Dios Que Te sepa Todos los data points De todo Pues ya Esa es tu conversación De free will Ya no existe Porque el AI Figure out Cómo va a ser tu vida Si es verdad Quizás una forma De pensarlo ¿Tú crees que AI Lo de GameStop Lo pudo haber Predecido Como que Ah espérate Vino este ¿Cómo se llamaba? El Kitty El Roaring Kill Porque el AI Tuvo que haber dicho Ok Un influencer Está haciendo en YouTube Y en Reddit Y está posteando esto Y parte de su speech Hay como que Esta Esta narrativa De que vamos a clavarnos A los institutional Porque ellos no nos ven Como profesionales Porque era parte Sí, sí Yo soy un trader Que usa ¿Cuáles son las que usan Robinhood Versus los que tienen directo Era como que Estos nos miran Como amateurs Y parte de la narrativa Que se construía en Reddit Era eso El AI Tenía que estar diciendo Como que Yo siento que Esa narrativa Está conectando bien Con las personas Hoy en día Hay mucho Hay mucho como odio A los elites Y dado eso Pues este Kitty Es verdad Difícil de predecir Es un problema De probabilidades Un AI Omnipresente Would probably Be able to do it Sí, pero está tricky Yéndonos en ese viaje Hipotético Pero está más tricky De lo que yo pensaba Si existiera hacer ese AI O sea Literalmente omnipresente Que existen todos tus devices Tu reloj Tu eso Y tiene esa capacidad De procesar imágenes Porque Acuérdate Ahora Hay AI Que hacen A los mismos Los niveles Hay AI Que son duros Procesando imágenes Hay AI Que son duros Procesando texto Hay AI Que son duros Procesando esto Pero todavía No hay un AI Que la haga toa O sea Tú le dices A chat GPT Create an image form Y te vas a decir Que no puedo No se hace Un grafter Te va a mandar Para DALI Entra de este prompt En DALI Y DALI Te puede hacer Un grafter Tendría que ser El agregator El dios de los AI Sí Never meet your heroes Yo imagino El AI Ahí como que Fumando Encojonado De la vida No se lo piensas Como perfecto Pero es que Los ejemplos Que tú das Son como que El AI Con todas las variables Posiblemente Pudiese Predecirlo Creo que El issue se vuelve Puede tener Tensas variables Y en que tiempo Es como Pacing Cuando tú Donde yo trabajaba Estábamos pacing Siempre revenue Este mes Cuando tú empiezas El día uno Ese error del pacing Es enorme O sea Puede ser Más o menos 20% De lo que está prediciendo Pero según Empieza a tener Más data points A través del mes Se va volviendo Más accurate Igual es El AI Yo creo que Lo que tricky Sería para ese AI Que tiene acceso A todo Es que Tiene que haber Tanto ruido O sea Todo es todo Como tú sabes Que es útil O sea Como que Si Si nos estamos viendo En ese viaje De que el AI Tiene la capacidad Estoy seguro Que tendría la capacidad De procesarlo O sea Si tuviera la capacidad De leerlo Sería capaz de procesarlo Pero piensa El butterfly effect O sea ¿Cuántas mariposas Nacen al año? Así que Como que Ah Esta es La que va a causar Porque tiene que haber Muchas que nacen Y no pase nada O sea Como que Ese sentido De what's relevant And what's not Doctor Strange Sería Tendría que ser el AI Supongo Para poder ver Los infinitos Del universo Está crazy No We're not there We're not there Y a la vez Todavía donde está ChatGPT4 Por ejemplo Powerful Esto y otro It works as good As your prompts Si tus prompts Son unas porquerías Pues el ChatGPT No va a ser nada por ti ¿Verdad? Tú tienes que ver Unos prompts Bien buenos Para que el ChatGPT Te haga Algo de utilidad Eso lo estábamos hablando Ayer Este y yo Y era como que Porque yo escuché Alguien que dijo Una frase Que decía como que AI Es como un equalizer Para la gente bruta Eso es como que decía Era como un super power De alguna forma Y estábamos como De vacan Google was supposed to be too I guess Google was supposed Yo creo que al final Donde terminamos Era como que quizás No va a ser Que todo el mundo Va a saber usarlo Pero va a haber personas Que van a crear servicios Y empresas Con esas tecnologías Que le van a hacer La vida tan más fácil A nosotros Los brutos Para incluirme Este Que entonces Actúo como Si no fuese Pero no es que yo De repente Con el AI Un ejemplo que dijimos Fue como que Yo me imagino Que tiene que haber Uber drivers Que no tienen Buen sentido de dirección O sea No puede ser Que esas sean las personas Con mejor sentido de dirección Tiene que haber Algunos que sean promedio Algunos bajo promedio Pero hacen su trabajo bien Claro Porque tienen a Google Maps Y tienen el mapita Que le dice Algo Esa como que Esa analogía Y de hecho Eso va a un punto Que habla Mucho de los Big tech guys Que AI Will take us closer To universal basic income Porque piensan Que va Porque de repente Tienes este subset De los brutos De nosotros Que ya No tenemos utilidad Pero tenemos que comer Y vivimos en un sistema Socioeconómico Donde no se come Sin chavo Y vivimos en un sistema Socioeconómico Donde no se educan Sin chavos ¿Verdad? O crea Entonces Esa puerta Que es Is this taking us closer To universal basic income Yo no lo veo Yo no lo veo Fíjate Yo entiendo el argumento Pero no vamos a pensarlo Este Porque eso quiere decir Que viene AI Y disrupts La necesidad Hace el mejor trabajo Que muchas personas Y esas personas No pueden hacer otro trabajo Que no se esté haciendo Porque una vez empieza a hacer Ese otro trabajo Va a venir otro AI Que también Es casi como eso Este Hay que Si llegamos ahí Pues Llegamos ahí Pero yo creo que estamos Bien lejos Yo creo que al final Van a surgir nuevos trabajos Como el internet hizo Como hizo Las fábricas Y yo creo que Nos vamos a dedicar A cosas Que si se las cuentas A un cabernico Le va a decir Eso es useless Como un podcast O como usando Comidio Definitivo Pero está interesante Y ver como lo usan ¿Verdad? Por ejemplo Estaba viendo ayer En Yahoo Finance Creo que estaba Que hay unos estados Que el departamento de educación Es banning The use of chat GPT Ah Que clase de error Que clase de error Eso Que clase de error Y eso es de la ¿Por qué lo ves Home error? Es una herramienta Brutal Por ejemplo Una utilidad Que yo le he dado A chat GPT Yo coaché Un equipo de soccer Que son todos médicos Un día Teníamos práctica Yo estaba bien Arrollado en el trabajo Tenía varias reuniones Varias cosas Le dije a chat GPT Que me escribieron Un lesson plan Por una práctica de soccer De jugadores de tantos años Que se enfocara En tocar el balón Y en movimiento Que fueras 15 Desde una hora y cuarto La práctica Y él me hizo un lesson plan Juan 15 minutos Warm up Pues un maestro Un maestro de una clase Que el chat GPT Te puede asistir En desarrollar tu lesson plan Claro Brutal Khan Academy Estuve leyendo No sé si lo lanzaron ya Pero están desarrollando Unos virtual tutors Utilizando este chat GPT Claro ¿Verdad? Que ya no es como que Pregunta a Google Y busca Tienes esta inteligencia artificial De que mira Tengo esta asignación Que tengo que contestar esto Ayúdame a aprender tal Y literalmente Tú puedes crear Un tutor virtual Que lo tienes En tu computadora En tu teléfono En cada casa De cada niño Puede haber un tutor ¿Verdad? Y probablemente Mil utilidades Que a mí no se han ocurrido Claro Yo escucho a alguien Decir algo Que resonó Porque estaban teniendo Ese debate De los trabajos Que van a desaparecer Y no sé qué Y estábamos hablando Naturalmente Financial Advisors Porque era un foro De Financial Advisors Y alguien dijo algo Que se quedó conmigo Que me parece bien real Para muchos Los service Jobs Que era AI will not replace Financial Advisors But Financial Advisors That use AI Will replace The ones that don't Sí Y creo que va a haber Mucho de eso En muchas industrias Sí, esto es lo que Tú estabas diciendo El AI no nos pasa acá Pero los que lo utilicemos Vamos a sacar A los que no Sí, de acuerdo Y pues Si lo miras De un punto de vista Educación Pues We gotta educate people To use the tools That we got O sea, estas son las herramientas De un futuro No le tengamos miedo Vamos a ver Y hay que usarlas bien Vamos a utilizarla Y si no la Y si Pretender que no exista Es un absurdo Existen Y el nene lo va a usar Después de la escuela Exacto Y en recreo Va a abrir el teléfono Y va a usarlo Y ya hay AI Que puedes Este Identificar Cuando alguien utilizó AI Para escribir algo O sea, como que ese tema No, porque el plaz Y pues Mira, pues Hay otra inteligencia artificial Que ya te puede decir Mira, eso lo escribí yo Sí Y va a haber otra Que va a fakearla Y después va a haber otra Que coge el O sea, esto es como un arm race Cuando yo estaba en college Me acuerdo Wikipedia Exacto Todavía estaba como que En su infancia No lo use No lo use Era terminantemente prohibido Usar Wikipedia O sea, terminantemente prohibido Pero yo usaba Wikipedia Porque lo que hacía era Me entraba Leía Y buscaba abajo Las referencias Entonces me iba el source Y el source aquel Es el que le citaba En el estudio En el ensayo Es un buen triager Pero entré aquí Y al punto Lo de los expertos Pues Ok, leí No cogí todo lo que dice aquí De esto Déjame Ok, bueno Aquí dice que esta frase La sacaron de ese link Déjame ir ese link A ver de donde salió eso Ah, mira Que esto es Del Smithsonian Museum No se queda Pues mira Pues that's probably true Si el link me tira Paquitos Science Bueno, hay quien es Paquito Porque quizás no Esto es medio counterintuitive Pero yo he escuchado gente Hacer el argumento Que dicen que Porque parte del concern De este acceso a información Que tenemos masivo Y ahora Ya no es acceso a información Sino alguien que puede Escribirlo por ti Lo que fuese Es que las personas Nos convertimos más brutas Porque Lo hacen por nosotros Basically Lo hacen por nosotros Y nos pueden coger Más de pendejos Pero hay gente que piensa Que es lo opuesto Que dicen En un mundo Donde tú Presumes Que todo lo que te dicen Puede ser mentira Porque ya tú sabes Lo fácil que es Crear mentiras Ese mundo Posiblemente Te cogen menos de pendejo Porque tú entras Con un assumption De que Espérate cabrón Lo hizo Chargy PT O lo hiciste tú Ya yo sé Que eso es posible O sea que cuando tú Vienes con información Yo tengo como Un escepticismo adicional Solo porque yo reconozco Lo fácil que es Producir información Creo que eso sería cierto Pero probablemente Viene de un lente incompleto Porque asume Que la persona promedio Tiene la misma capacidad De entender estas cosas Que nosotros estamos hablando Ahora mismo Bueno entonces Si lo cogen de pendejo Siete veces Pero it takes Siete cogidas de pendejo O sea Hay que ver Cuántos cogidas de pendejo Requiere para Madurar a ese pensamiento A no creerte O sea Si tú me das un deep fake video De que inviertan esto Invertí perdito en mi chavo Ok Y todavía me creo Viene otro Deep Y me cogen de pendejo Llega un punto Que yo no confío en los videos O sea No pensaría Quizás tú tienes más fe En la persona promedio Que yo Yo creo que El punto de lo que es Que va a venir otra cosa Y tal vez no un video Tal vez como que Eso va a seguir evolucionando El mismo rate Si pero llega un punto Como que va sofisticando El bullshit radar O sea El bullshit radar No podemos asumir Que es estático Yo creo que para todo el mundo Yo creo que para todo el mundo I think the average person is dumb I think the average person is average Pero tiene un buen bullshit radar Oh ok No Sorry Edita eso Tiene un radar Que puede mejorar La pregunta es Si el radar es estático O no es estático Yo creo que puede mejorar O sea Yo miro los últimos Seis o siete años De la relación de De una generación completa Con Facebook y la política Y me da a entender que We're not that We're not as good As you might hope we are At figuring out That we're being lied to Hay que ver Que timelines estamos hablando Esa es la primera pregunta De un buen financial planner Que timelines estás hablando 10 años 20 años 50 años 100 años 200 años Bueno hay personas Que todavía piensan Que Barack Obama come niños O sea Toma sangre de bebé People think that People believe that shit Pero eso no tiene Consecuencias en su vida O sea yo pienso Como que si tú estás Una cosa es creerme Que Hillary Chicha en la pizzería Abajo Lo que sea que hiciera Y otra cosa es Creerme algo Que voy a tomar una decisión Sobre la vida de mi hijo O sobre mi vida Esas decisiones Van a tener un feedback Inmediato Si las tomé bien O las tomé mal O sea tomo una mala decisión Ahí sí de feedback Cuando son Afectan mi vida ¿Verdad? Invertir lo que no debía Era invertido Escogí el trabajo Que no quería Me mudé a un lugar La puse en la escuela Que fuese Continued the list Yo creo que En esas decisiones Si como hay Un correction mechanism Y vive las consecuencias De la mala decisión Yo creo que ahí El bullshit radar Debería Mejor pensaría A menos que sean Masoquistas Debería 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 Pero igual supongo Que pienso Quizás ¿Verdad? El philosophical disconnect Que yo pienso Que el average person Doesn't really have That much Cognitive intelligence Es fácil Es fácil de cogerle Bueno imagínate La frase El snake oil salesman Lleva desde cuando Ya no venden snake oil Pero ahora te venden Clases de forex Si yo no estoy diciendo No va a ser perfecto Pero por lo menos Le obligaste al snake oil salesman A tener que evolucionar A sofisticarse Claro Hay un race El punto que hizo Brian Pues I think the tools Will always come up Como con todo Esa que es el mismo punto Que tú haces De que No va a hacer falta Universal Basic Income Because the jobs Will evolve The conman will evolve The conman evolves Sí And they're good at what they do Y el real caso Es que la persona promedio No tiene muchas capacidades ¿Verdad? Esto es un poco grudo Piensa en la persona Más promedio Que tú conoces Yo no sé Ni cómo contestar No lo voy a decir Pero No tienes ni que decirme Déjame llegar Déjame llegar Espérate Estoy pensando en un contable Así como que Con la calculadora Aquí Que come software Almorzando software Ahora que sabemos Who's that most Average person is Half of the people On the planet Are dumber than that Motherfucker That's true No verdad Al punto de que I think most people Are going to be easily fooled Y yo leí Veí un texto Bien bonito De un tipo Que se llama Ricardo Semler Y él habla De que estamos ahora En the age of knowledge De que estamos En the age of information Y ahora que tenemos Widespread access To information We're in the age of knowledge Y pues hemos llegado A un punto Donde el que realmente Tiene poder Es el que sabe discernir Esa información Claro Y no todos Tienen la capacidad Mental De hacerlo No por genética Sino que simplemente Realidades de la vida La mayoría De la gente Se cría en lugares Donde no No tienen la capacidad De desarrollar Esos skills Most of the world Lives in poverty O sea nosotros Tenemos una suerte Cabrona De haber nacido Donde nacimos Pero hablando De nuestras sociedades Sí Yo tengo un poco Más de esperanza Pero digamos Que es cierto Entonces Lo que ustedes dicen Como quieran Mejor tirar la herramienta De acuerdo Porque El El Below average Se beneficia Cuando el above average Tiene buenas tecnologías Porque va a desarrollar Cosas que mejoran Las vidas De todo el mundo Exacto O sea es como que Es net positive Es net positive Totalmente Es bueno que Que los Wright brothers Inventaron el avión ¿Cuántos de nosotros Nos pudimos haber inventado El avión? Maybe 2% Of the population Pero ¿Quiénes se beneficiaron? We all did Todo el mundo So que Limitarle chat GPT O estas tecnologías A buenos estudiantes A buenos profesionales Es un error Súper error No no por eso Y eso no es lo que iba Yo iba simplemente No no yo sé Eso es lo que tú Estabas diciendo De coger lo que pendejo Pero está tratando de llegar A la lógica Exacto Si la verdad es que Hay que darle esa herramienta A todo el mundo Y que la use Y dentro de contexto Y aprenderlo a usarlo Tampoco es darle free reign A todo el mundo Y esa hora No es estar lo que tú quieras Vamos a aprender a usar Las herramientas O sea Vamos a maximizar La manera de hacerlo O sea En una clase de informática Hoy día Debería haber una sección De ese currículo Que sea How to write good prompts Into an AI Claro ¿Verdad? Porque eso sería Eso es un skill Eso ahora mismo va a ser un skill Que te va a hacer chao Y como tú dices Si no vas a perder Contra la escuela Que sí lo haga Vas a perder Contra la escuela Que sí lo haga O el país Que sí lo haga Y sí Y que esa herramienta You just gotta embrace Porque son ¿Verdad? Son fantásticas Yo creo que un skill set Que se va a empezar a desarrollar Es el poder argumentar hablando ¿Cómo así? Porque ya los essays Te lo va a poder escribir alguien Ok Pero ahora lo vas a decir tú Lo vas a hablar En persona Y vas a hablar A debatir en persona Interesante Así que en los salones Van a ser más Oral Sí como Grecia Oral type Que entrega un ensayo Eso sería una manera inteligente De hacerlo Eso es lo que yo haría Fine Escribe Escribe con un chat GPT Y yo te voy a poner un filósofo ahí Que te va a empezar a hacer Los layers de las preguntas Ahora vamos a llegar a verla ¿Qué es lo que tú sabes? ¿O qué es lo que estás repitiendo Con el papagayo? Interesante Eso es lo que yo haría Está bueno Las cosas pasan Los on-intended consecuencias Volvemos a lo de SBB ¿Verdad? Que no podíamos predecir Lo de la inflación Y que ellos no pudieron Está tan cabrón El ejemplo de SBB Porque yo creo que Mucha gente dijo A ver un problema de inflación Pero nadie pensaba ¿Cómo se va a manifestar? O ¿Qué castillo se va a caer? ¿Verdad? Como que escogiendo Y decir Diablo, espérate Tú tuviste una pandemia Bueno, llevabas muchos años Tuviste una crisis financiera En el 2008 Bajaste las tasas De interés Corriste mucho Con tasas bajitas Llegó una pandemia En otro Una pandemia Gastaste un montón de dinero Qué sé yo Que va, va, va Creaste unos Un sector de De la economía Tenía mucho acceso a cash Lo depositaron en un banco El banco tenía mucha liquididad No sabía qué hacer con eso Compraron bonos a largo plazo Pensando que lo que pasaron Los últimos 12 años Se quedaban Las tasas se quedaban bajitas Que subieron las tasas Porque tenías que atender la inflación Se cayó un banco Lo tuviste que rescatar En Silicon Valley Todo eso O sea, como que Eso es lo brutal De De no entender consecuencias Como que tú tomas una decisión Y tú no sabes Al final Dónde es que va a terminar Un ejemplo que a mí me gusta un montón Es el de Creo que es en Amsterdam Que están las casas Son largas para atrás Ok No sé si lo has visto He ido, sí Ah, y lo has visto Hay una sección de la ciudad Ahora que lo menciona Sí, tienes razón O sea, son bastante Estrechas Pero Para atrás Pero largas Eso fue que hubo un político Y dijo Ahora el property tax Se calcula Por la distancia Al frente de la casa Y vieron y dijeron Bueno, pues las hacemos finitas Y para atrás Eso es True story Eso es de eso que te dicen Como que Snapple facts Que yo no sé si son ciertas Búscalo, búscalo, búscalo Yo creo que es verdad Búscalo para que lo cuente A un cliente tuyo Eso está ahí Y hace sentido Porque es verdad La gente se adapta A lo que le diga Como conmigo En los trabajos que uno tiene Lo que no se mide No se hace Si tú tienes empleados Que quieres que hagan 10 cosas Pues mídala No de nunca por sentado No, no, no Yo le he mido estas tres Y yo sé que las otras siete Las va a hacer No las va a hacer No se mide No se hace Me gusta como que Yo escucho políticos Gente que dice No, solamente hay que hacer esto Ajá, pero es que si hace esto Pasa esto Y esto Y esto Y esto Es más difícil De agarrar estas cosas De lo que la gente piensa Claro, claro Búscate a ver si es verdad Ponte Amsterdam Wirehouses Que se yo Narrow Narrow y para atrás Narrow y para atrás Yo le escribo a Google Google y yo tenemos las gracias Te funcionan los prompts en Spanglish Si, Google Y ChatGPT pues es español también Todavía Si, si, si Pero no se si maneja Spanglish Muy bien Hay que probarlo ChatGPT es medio morón No te creas Es como Es medio clunky A mi me contradece Se contradice a veces En parra, fo y eso Y tiene los hallucinations ¿Qué es eso? No sé qué es lo que sea Los hallucinations Oh, ok Hallucinations es el término que utilizan Para un hecho Que es que a veces Los AI Se inventan las cosas Cuando no las saben ¿En serio? Sí Son muy human-like Un hallucination le dicen Para que no suene tan malo Me imagino Que le pusieron Mira, viste Amsterdam of the South Is age When a building tax Was calculated By the width Of a property's facade Qué cosa Uy, qué loco Eso El político Los cogimos Y de repente El otro día Las casas ahí Construyendo las yapas Entran del agua Así a la casa Y no Los seres humanos Nos adaptamos Nos adaptamos Y supongo que eso también Está ahí al punto Que estábamos diciendo Brian y yo Porque la gente Se va a adaptar A lo que venga Y no importa Lo que sea Vacilón Eso está bien loco Búscate eso De ChatGPT Hallucination Qué pregunta Sin ver Bueno, la verdad Que no leí Este el artículo completo Que entré en detalle Pero sí Sí vi varios tweets Y varias cosas Explicando que Un hallucination Exacto Dile ahí Que te explique ¿Qué le vas a preguntar? Do you make up stuff? Dale ponle eso A ver qué te pone Saúl Chicos Vamos a ver si es honesto Vamos a ver qué tan claro nos habla Asana ya el language model My primary goal Is to provide accurate Relevance And helpful information Based on the context Of the question asked I've been trained On a large Blah, blah, blah Ya lo que es político ¿Verdad? Escucho bien político However 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 My responses May sometimes Be incorrect Or outdated Due to the limitations Mira Ya no es la culpa A los demás Sí No es culpa Esto es un humano 100% Esto es un político Fue el partido El otro partido Ya empezó a tener culpa De los partidos Quizás preguntales si sabes lo que es un hallucination en un AI Exacto En un AI program ¿Qué es un hallucination en un AI program? Quizás algo así A ver si nos habla claro An AI hallucination In the context of AI-generated text Or image outputs Refers to instances Where the AI produces content That is not grounded In reality Factual data Or the input provided These hallucinations Can manifest As incorrect Or implausible statements Associations Or even completely fabricated scenarios By you Bitch You are the AI AI hallucinations usually occur Let me explain myself AI hallucinations usually occur Due to the following factors Inherent uncertainty Draining data limitations Ambiguity and input Pero eso está cool Porque me la un humano Podría ser Tú lo escuchas Ahí entra el freewheel Le está diciendo O sea Si yo me equivoco No tiene nada que ver Con mi honestidad Ni mi conciencia Es que La información que yo tengo Está incorrecta Eso es un humano Un humano puede decir eso también ¿No? Lo único que no Es intention Un humano puede mentir Yo me quedé aquí Y ahí se Exacto Un humano puede La diferencia es intención Es la agenda Si el humano tiene una agenda Una intención Versus el AI No creemos que no tiene una intención Puede que tenga Aquí está la conclusión Es esencial Ser aware De la posibilidad De las hallucinations Cuando usando El contenido de AI Y verificar La información Providable Especialmente En situaciones Que requieren Acuridad Y reliabilidad Pero entonces Ahora pregúntale ¿Cómo chequeamos? ¿Cómo sabemos Lo que es verdad? Mi esposa siempre Usaba un dicho En su negocio Con sus empleados Que era Trust but verify Verify Eso es de Reagan También ¿Qué negocio ella tenía? Eso mismo es lo que nos está diciendo Esto Ella tenía en Estados Unidos Un negocio de ventas De third party reselling Un contrato con Verizon Y tenía una fuerza de vendedores Y entrenaba a los vendedores Y vendían por ellos Creo que la conocí Me entrevistó para un trabajo Yo conocí a mi esposa En entrevista a trabajo She fucked the employee I got the job Use multiple sources Estamos encontrando Los weaknesses El ego El ego del AI Hay que darle Una psychotic mushrooms Expert opinion También pregúntale How do we know Who's an expert? Hay que darle Psychotic mushrooms A la AI Para tumbarle el ego ¿Tú te imaginas? We're all one ¿Y este chat GBT4? ¿O este es el free version? Este de los plebes Ah ya Este es GBT4 ¿Ah ya lo publicaron? ¿O tú lo estás? No, yo lo pongo Ah No sabía Brian Cuento que son 20 pesos al mes ¿Verdad? Algo así No How do we know Who's an expert? No le preguntes Who's an expert Stop generating Hay que callate la boca Stop making excuses Who's an expert Critical thinking Eso sí que está lacking Hoy día Ya te la va Te voy a ver Stop generating Mira cabrón Que ya te la Estás baboseando ya So how do we know Who's an expert Está bien, está bien No creo que se moleste Sabría que tiene la capacidad De darse cuenta Que falta un espacio Si no Vamos a ver Está pensando An expert Is someone who has Extensive knowledge Experience or skills In a particular subject Or field Determining whether Someone is an expert In both evaluating Their credentials Experience And reputation Here are some factors To consider When identifying an expert Education So credentials Professional experience Avanza Publications and research Eso es como que Que educación tiene La experiencia profesional Y si está al día Con la información Se ha publicado Sus peers Que piensan sus peers Sobre él Los research Certificaciones Pero es bien credencialista Es que no hay otra Es verdad Eso es un concepto inventado ¿Qué cosa? Experts No Yo siempre le pregunto Lo que yo le preguntaría A alguien Si Si tú tienes que vivir Experience también Experience no es un credencial Experience is just your experience Si Pero al final Es un credencial Como el resumen ¿No? Porque tiene ¿Cómo enseñas experience? Es una película Demostrando Enseñándole Your body of work Para mí Si tú tienes que tomar Una decisión De vida o muerte Iría ¿Con quién personiría? Si Si estamos hablando De un piloto Pues ¿Quién yo quiero Que guíe mi avión? ¿Quién yo quiero Que opere a mi hijo? Como que lo llevo A esos extremos Y digo Ok Pues ahí es lo que Tomó una decisión Entonces A base de que Toma esa decisión Pues Todas estas cosas Son ciertas No La reputación Esa es otra ¿Verdad? Hablar con los peers ¿Verdad? Y si Si hablaste con un Y todos sus peers Dicen que ese tipo No sabe Pues that's a reflect ¿Verdad? Pero creo que Lo importante Que dice ahí Tip de mod Y es una combinación De todas No puede ser solo una ¿Verdad? Porque si lo único Que tengo Es que la otra gente Dice que soy cool Sí Pero no tengo Nada de lo otro Pero sospechoso Pero si todo el mundo Me dice que tú sabes De esto ¿Por qué no tienes Ni siquiera Como un certificadito Que diga que hiciste algo? FTX Eso sería FTX FTX Uff Háblame de ese Y para cerrar Vamos a hablar del tercer Hablamos de GameStop De SVB Y vamos a cerrar con FTX Bueno los fraudes Más grandes Pero sabes ¿Sabes los detalles o no? No super intrinsically Sé que estaban Moviendo dinero Ilegalmente En backdoors Sé que lo han utilizado Como para un Un warcry Against crypto Que creo que es un Super error Porque creo que es Al revés Creo que es una Validación De que los Centralized Servers Son el problema Ajá Coño No pensé que iba a venir Eso de Financial advisor Mainstream Yo soy un poquito Diferente que la mayoría De mis peers Ah guau En el crypto space Este La filosofía De La esencia De crypto Tú la entiendes Yo la entiendo Y he dicho Muchos tiempos Y hasta en foros públicos Lo he dicho Y a mis clientes Se los digo O sea yo veo Y I'm being proven right En cierto sentido Porque desde antes De todos estos Collapsos de FTX Y estos exchanges Lo vengo diciendo Y ahora mismo El blockchain En crypto space Está Piensa circa 1998 1999 Internet 99% De las páginas De internet Que existían En 1999 Eran basuras Eran o fraudes O la página De algún chamaco Que lo que puso Fueron sus fotos De los juegos O sea eran basuras Este Y en sí Y famosamente En 1999 Warren Buffett Dijo que él nunca Pondría Chau Es un technology company Porque eso No sé qué es un de esto Y en 1999 Fue que Amazon Went public Amazon se fue en el 99 O 2000 Algo así Pero yo pienso En crypto space 99% Of crypto projects Are trash Those that stay Will be champions Como decía El coach De Michigan Fast forward 20 años Yo pienso Que los proyectos Legítimos Con fines legítimos Operaciones legítimas Por lo tanto Van a ser De las corporaciones Más poderosas del mundo ¿Tú crees que There's a there There ¿Verdad? Por ejemplo Bitcoin Yo pienso que Bitcoin Is past the proof of concept Past the adoption period Yo pienso que La probabilidad De que Bitcoin Vaya a cero Eso yo lo veo Como que Casi cero Y la realidad Con Bitcoin En específico Bitcoin Que es otro problema Con la compensación De las criptomonedas People just say crypto Sí No son todas iguales Es como que Ok What's what Igual que hay Doctores buenos Doctores males Esto ¿Verdad? Pues es como decir Currency Exacto Exacto Es como decir Currency Currency sucks Currency sucks Porque Porque el bolívar venezolano No vale nada El de time out Que uno cambia Exacto Eso es un error Pero por ejemplo Pues en el Bitcoin Específicamente El Bitcoin Ya tiene un nivel De adopción Que falsificar un Bitcoin Es más difícil Que falsificar oro Más difícil Que falsificar un dólar Es falsificar un Bitcoin Bueno J.P. Morgan Acaba de coger un palo brutal De que tenían En uno de sus almacenes En no sé dónde Pensaban que era nickel Y eran bolitas de plomo Ah en verdad Cogieron de pendejo Si lo buscas por ahí J.P. Morgan Nickel De este no sé qué Creo que era nickel Si no era lithium I think it was nickel En reservas Como una reserva De metales Exacto Entonces un blockchain Joven Fraud Is relatively easy And a very high risk Pero un blockchain Maduro Más de ahí 1.3 millones J.P. Morgan Shades Todavía está 1.3 millones Ni siquiera eran plomo Eran piedra De nickel Pero eran todos Bags de stones ¿Verdad? So el blockchain Un blockchain maduro Pues te crea esa protección De que el bitcoin Ya está ahí Falsificar un bitcoin Es imposible Es literalmente imposible Falsificar un bitcoin Lo que bitcoin Si es Es bien volátil So por eso No es un lugar Donde tú quieras Poner demasiado Tus activos Pero también Hasta en la volatilidad Cuando tú miras Los charts And you zoom out A little bit La volatilidad Es para arriba O sea que es como Ponte un 30 Tiene que haber una gráfica De eso Que es como que va así Pero es trending up El average Sigue subiendo Si tú mapeas Los annual lows De bitcoin Exacto Es una forma Creo que Desde que se creó Creo que solo ha habido Dos o tres años Quizás Creo que son dos Donde el annual low Was lower Than the previous year Ok So aunque tú ves Esta volatilidad De que de repente Subió a 27 Y van a 10 Y van a esto El floor Is going up The floor Is going up ¿Verdad? No es un espacio En donde tú Tienes una cantidad De sustancias De activos Porque es que Por la volatilidad Y ¿verdad? And you can't Time those ¿Verdad? Se me acaba Tampoco se timea O sea yo Tanto en la bolsa Valores Como en mis Crypto Holdings Yo lo que hago Yo compro un poquito Todos los meses Mira eso Es barato Y yo hago un dollar Cost average Pero si Hazte quizá Un google search De bitcoin Annual lows 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 De baja L-O-W-S Quizá en algún lado B-T-C Price System Ponle images A ver si sale una gráfica Ponle graph Arriba Y ponle images 2014 fue Bueno tu Ha tenido Dos o tres años Que ha caído De año a año Pero la tendencia Se ve que es subiendo Exacto Mira ahí está Mira ahí El 2022 Fue uno de esos El 2022 Fue uno de esos años Que el low Del 2022 Fue más bajito Que el del 2021 Digo pero lo comparas Con 2020 Pero lo comparas Con 2020 And it's still trending upwards El 2021 Tuve efecto De la inflación También Y si miras El 2020 También No existe un activo Que en el 2020 No haya tenido un mal año 2020 Was shit Excepto Para el real estate En algunas áreas Y el oro Y el oro Creo que subió En el 2022 También Y Cantuna En términos generales Y la inflación Pero en términos generales Para contestar El punto de la pregunta Pues yo pienso Que esa tecnología Blockchain Pienso que tiene Un montón de utilidades Las NFTs Pienso que tiene Un montón de utilidades Aunque se convirtieron En un chiste Porque como todo La gente se pone al garete Y casi todos los NFTs Were scams ¿Verdad? Pero piensa tú Un músico Un músico Puede hacer un release De un álbum Ahora mismo Los músicos Se lo están pasando Por la piedra Tú pasas De chavos En Spotify Tú tienes que tener Tantos y tantos Y tantos listeners Y views Pero por ejemplo Vamos a decir Que tú sacas un álbum Y lo sacas En un NFT Y vende Y vende 100 copias Cada vez que alguien Revenda una de esas copias You get paid Piensa en los venues De los deportes De este Conciertos Que está el problema De falsificación Y el problema Del mercado de reventa La razón Que a los equipos Del NBA No les gusta Que tú revendas Los boletos No es porque No quieren que lo compre Que vaya Brian En vez de Beto Es porque Están perdiendo En el dinero Digo Y también coge Liability También un poquito de eso Pero entonces Beto se lo vende A Brian Yo cobro En la venta Porque en el NFT Está marcado Que en ese De ese margen Que tú lo vendas Yo cojo un pedazo Y si lo revendes 10 veces Yo cobro 10 veces Está un poco cabrón Ojalá lo hagan Los airline tickets En los contratos Airline tickets Contratos O sea Si tú puedes hacer Un contrato en NFT Lo hace Lo hace Este Súper Más imposible De que una persona Venga Y modifique Ese contrato Y los smart contracts Es otra tecnología El decentralized finance Y la gente Está usando FTX Como un ejemplo De que no Eso no sirve Cuando están Tan ignorantes Del tema Que no saben Que FTX No es un decentralized exchange Es exactamente Lo opuesto ¿Verdad? Y los que sabemos Un poquito más De lo promedio De las criptomonedas ¿Verdad? Desde hace tiempo Yo se lo digo a los panes Y hasta en las redes Lo pongo Keep your coins Off exchanges Buy it on the exchange And move it to a hard wallet Porque los exchanges Están expuestos A los mismos riesgos Que Silicon Valley Bank Sí Que FTX Que Lehman Brothers ¿Verdad? Un hard wallet Es mi madre Que te quite eso a ti Menos tu memoria Si se te olvidan Las 16 Las 12 Se te olvide Hay un tipo Que se les A par de gente Que se han olvidado Par de millones ¿Verdad? Sí Hay un montón De cuentos De millones Largos De personas Que perdieron La computadora Yo creo que Estuve leyendo uno El otro día De que había un tipo Que lleva como Un año y medio Algo así Digging through a landfill En no sé dónde Porque él sabe Que botó una computadora Creo que es en El Salvador Algo así En Centroamérica Algo así O otro Que lo que le queda Es un intento de password Antes de que se le bloquee Forever Y tiene tantos millones Ahí Unas cosas bien Loca Pero ahí Está trayendo un third party Está trayendo un third party Cambia la dinámica Es el juego Es el otro riesgo Es el trade off Pero así Yo creo que Blockchain technology Will be ubiquitous In a lot of spaces At some point Sí Sí De acuerdo La mayoría De las monedas Que existen ahora mismo En cinco años No van a existir Y si existen Van a ser Penny stocks ¿Verdad? Cosas con bien poco valor Y pienso que La finanza descentralizada De will be the thing También Porque a veces ¿Verdad? Uno viene el privilegio De nacer en un sitio Como nacimos Y no sabemos Lo que es vivir En un país Donde el acceso a tu dinero Quizás es difícil ¿Verdad? Y los riesgos de inflación Digo Aquí lloramos Ocho por ciento Hay lugares Que si ciento y pico O mil Se destruyen Todos tus ahorros En un mes Nada ¿Verdad? Y piensa Los world terms En la gente de Ucrania Que se tuvo que ir corriendo Los que tenían Un bitcoin hard wallet Si se llegaron Sus hard wallet They still have their money Right La cuenta banco No se la pudieron llevar ¿Verdad? Y Te lo freezan también Te lo quitan Te lo pueden freezar Te lo pueden quitar ¿Verdad? Y no estoy haciendo El argumento Que quede claro De que You move all your money Into bitcoin Y nada Lo que se diga Aquí es recomendación Y nada Si hay recomendación Pero si estoy diciendo Que Turning your back On that technology Is a big mistake Y también yo he escuchado Gente que critica Las monedas Que En el cual Hay una mesa redonda Que le da un botón Y emiten moneda nueva Y es como que No pero es que Eso no es La parte de los puntos De bitcoin Es que eso no se puede hacer Exacto Son cosas distintas El value proposition De bitcoin precisamente Es que hay un fixed supply Exacto Porque uno de los problemas Grandes de ahora Que lo estamos mencionando ahorita Es este printing of money Que es peligroso Y una cosa que a mi me preocupa Desde un punto de vista Macroeconómico De los backstops Que están poniendo A los bancos Es que la única manera De tu hacer eso Es going to be printing More money Sure So the only way For me to insure Two hundred billion dollars Worth of assets In XYZ Bank Si los tengo que pagar Van a tener que imprimir Más dinero O sea los quito A el que los tenga Que no lo vas a hacer Políticamente O vas a imprimir Más dinero Y lo van a pagar Todos con inflación La única solución Al problema de autoimpuestos Que se están poniendo Is going to exacerbate The problem We already have Y es diluir Y es diluir La consecuencia de eso Exacto Y pues uno de los value Propositions del Bitcoin Específicamente Es eso Es que hay un Limited supply Nunca va a haber Más de eso ¿Verdad? Esos bitcoins Que perdieron a esa gente En sus computadoras Are lost forever ¿Verdad? That's out of the supply ¿Verdad? In a basic supply and demand Este concept Va a llegar a un punto Que es lo que La gente que dice Que el Bitcoin Va a llegar a un millón Y eso Eso es lo que ellos Están diciendo Pues va a llegar a un punto Que once Enough people want it And there's no more of it Es que se va To the moon Porque el que tiene Pues es el que está ¿Verdad? Y mi filosofía en Bitcoin Yo I buy and hold Yo no he vendido Ni un solo centavo de Bitcoin ¿Verdad? Yo entré Cuando primero entré Estaban 14 mil dólares Y puedes comprar cantitos ¿No? No tienes que comprar un Bitcoin No tienes que comprar un Bitcoin Tú puedes comprar Creo que en Coinbase Yo creo que son 10 dólares El minimum buy Depende de la plataforma que uses Además de comprarlas directo A personas que ya las tienen De easy sway Es un centro de ese exchange Pero a la misma vez ¿Verdad? Pues te estás exponiendo A ese riesgo De que ese exchange se caiga Pero sí Mi filosofía en eso En buy and hold Nunca pongas más De quizás 5 o 10% De tus investable assets Ahí ¿Y cuál va a ser? Vamos a ver Dos escenarios Y con esto cerramos Hay un escenario De que En 100 años Nuestras nociones De países Ha cambiado tanto Por el mundo digital Que ya no existe Hablando Bancos centrales Ya es una moneda Un world government Se habla O un world owner O sea Puedes hacerlo como tú quieras Pero no En ese mundo Pues si te puedes imaginar Que el Bitcoin Se convierte en un currency Pero tiene que pasar eso Primero Puede ser algún derivado ¿Verdad? Porque la realidad del caso Es que Bitcoin Es que su intención Original Hablaban de currency Pero la realidad Es que lo que se ha convertido Es más un store of value Que un currency Pero puede ser Como lo que fue El oro En un momento Y a base de eso Pese a hacer monedas Pero 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 Para que eso Pase Casi tienes que Imaginarte Que los gobiernos No son como Son hoy en día Porque el gobierno El gobierno americano Renuncia O sea Yo no me voy a atar A ningún Bitcoin Para emitir dólares Eso no va a pasar O sea Tienes que imaginarte Lo político primero Y después Y no hablemos de eso Porque eso es como Que hay que predecir El mundo Pero tú crees Que hay un rol En los Que rol va a jugar Bitcoin En los De aquí a 20 años Aún con dólares Euros O sea Todas estas monedas Son las monedas Oficiales Que rol juega El Bitcoin Mano Difícil saber Pero Pienso que por lo menos Con un store of value Probablemente Se va a poder mantener Porque Si tú miras El mismo dólar Tú miras El chart Del value Of a dollar That shit's going down And to the right Aquí nos gusta The almighty dollar Porque todavía Más que el Japanese yen Ok Pero That's because They're all going down Si Ponte la grafiquita Del dólar Eso es por la inflación O por Eso va a decir Inflación con el tiempo Y ahora Con lo del money supply Supply and demand You flood the market With something It becomes a lot less valuable No matter what it is Si Si esta es la última botella De agua Que queda en Puerto Rico Yo la vendo Por lo que yo quiera Cuando metes 100 botellas de agua Aquí Pues de repente Tengo que vender a peso Cada una Entonces Las venden a peso Es un supply and demand Este Este es el dólar Este es el valor Del dólar El purchasing power Que al final Es la utilidad Del dólar Es como uno lo mide Exacto Cuando tú miras eso Mira And that's how Currencies work ¿Verdad? En la historia Del mundo Ha habido un montón De currencies Pero eso es post gold Porque antes de gold No era así Antes de gold Era lo opuesto ¿No? Tú ahorrabas Y de repente Te levantabas Dos años después Y podías comprar Más cosas Con el mismo dólar Claro Porque va apreciando El valor Claro Este Pero verdad Eso sí Si no hubieran quitado El gold standard Pues hubiera sido diferente Pero si mi abuelo Tuviera tres ruedas Sería triciclo No, no lo digo Pero que La razón por la cual Lo digo es que No es una Una propiedad inherente Pudiese apreciar En valor Lo hacíamos antes Fue una decisión Que se tomó En algún momento Por otras razones No estoy criticándola Pero una de las consecuencias Fue eso Si, si no Quitar el gold standard Para lo tanto Pienso yo Va a probar Ser uno de los errores Como que Turning points Negativos De cuando miremos En la historia El imperio americano Que todos los imperios Suben y bajan ¿A tú crees que va a haber Un capítulo de Abandonaron el gold standard? Claro Entend Y va a haber un libro De qué pasó Con la nación americana O sea No tengo que decir En nuestra vida Es un lucho para nosotros Están realmente intentando Están intentando Están peleando Por cualquier mierda Yo pensaría ¿Verdad? Yo pienso Que en el bell curve Del imperio Ya estamos En la segunda parte Yo creo que inmigración Es lo único que salva Ese país Tienen que seguir Reciclando Y traiendo gente nueva Con otros valores Y no los quieren Solo los quieren Hechos ya O sea Que quieren que vengan Cuando ya se pulieron En otro lado Sí Pero ese inmigrante Give me your sick Give me your poor Give me your hungry Eso es al cabo Ese inmigrante Que cree el American dream Que ha vivido La mierda que es No tener libertad Y eso Valora esas cosas más Y no juega con ellas Hoy en día Jugamos con ellas Como si fuese mierda Sí, sí Ah, qué importa Libertad Ah, freedom La gente Es como un Es un chiste Sí, sí Ah, freedom Lo damos por sentado Eso es lo que pedía Todo el mundo Sí, freedom Eso es lo que todo el mundo quería We take it as a given Y nos aprecia Este, pero si Estamos en the second Off the bell curve Vamos a ver quién será el próximo Los chinos y los rusos Están tratando de que sean ellos Yo creo que ellos Tienen muchos problemas Para que sean ellos Los chinos tienen Un problema demográfico India India pudiera ser We got a lot of shit to fix But fast forward A hundred years Who knows Como uno predice Porque piensa que estamos aquí Estaba peleando Estados Unidos Estamos tú y yo en Holanda En nuestra casita así para atrás De lado Hablando de lado Para no pasar taxes Ya luego le hice una casita Para pagar taxes Deberías hacer Financial planning Pero tienes que bajar 3 libras Porque si no uno entra Estamos hablando ahí Y está peleando Estados Unidos Mira diablo Es que estas colonias Le declararon la guerra Al imperio Que loco Que se yo Que carajo Nadie diría Ese va a ser el imperio Esos otros De lo que me llegaron diciendo No son predecibles Eso que si sabemos Que no va a ser China Rusia e India Porque no es predecible Pensamos Quizás es Un grupo de países Que hoy son chiquitos Pero se unen Y se convierta como que En la nación En el continente africano Quizás De repente ahí Medio Oriente Puedes ser buenos candidatos Pues vienen de guerra Post guerra Medio Oriente Pudiese ser Brian En estos países Los Dubai Los Qatar Están tirando de dinero A lavar su reputación White wash La sports washing Por ahí para abajo La mundial El de esto Le pusieron la ridiculeza El golf El lift Ya que si Dañaron las fotos De por vida Pobre Messi Este Si pudiera ser por ahí Pero si Estados Unidos Cualquier imperio Que tiene que ser Fue interesante pensar Cuáles son las propiedades Que tiene que tener Ese lugar Para convertirse Ray Dalio Tiene un video Bien curioso De ese tema Si yo lo he visto Tiene un video Interesante de ese Y habló de los holandeses Habló de los holandeses Él habla de China Y también un montón Pero de bien Si 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 tú lo miras Big variables aside Verdad Los que realmente Están como que Más o menos posicionados Sería pues India China Rusia Maybe that's it Como que así que tú digas Que tienen The matter power The money power Te voy a tirar un curveball Puerto Rico No pa' tanto Es un knuckleball Es un knuckleball en la arena Desafortunadamente No pienso que ningún país De Latinoamérica Estoy pensando como que Israel mezclado Con el medio Si Estos chicos Figuran algo Como que Los resources Que han tenido El medio oriente El capital La cantidad de personas Con la milicia Y la tecnología Que ha desarrollado Israel De defensa Porque muchos de estos Lesbiones Es militar Y por eso es que Los Estados Unidos No lo veo pasando En nuestra generación Si también Alante Especialmente cuando miras El mal El Navy De los Estados Unidos Es Un dominio absurdo Si ellos Deployan Su Navy Against any country Se jodieron Es from within From within Se está matando Los Estados Unidos O sea No hay ni enemigos Digo a menos que tú digas Que el from within Fue provocado Por los enemigos Que hay teorías Militares Que han dicho No nosotros implantamos En las universidades Para que las ideas Estas crecieran Si tú has visto ese video Te lo voy a enviar Es específico Es específico no Pero he escuchado De esas ideas De que Yo creo que parte Del warfare Es más un Sociological warfare Que un Military warfare Un XKGB officer Creo que era 1989 Algo así Que él se escapó Y está en Estados Unidos Si quieres búscalo No me sorprenderías Es uno de esos conspiracy theories Que yo te diría Man If it turned out to be true I wouldn't be surprised Yo creo que no es conspiracy En el sentido De seguro pasaba La magnitud quizás Es lo que Was that really it O hubo otras cosas Pero él decía Búscalo si quieres Que él decía Que Él está en la Unión Soviética Y él decía Man Nosotros no teníamos La tecnología Para pelear Lo que nosotros teníamos Que infiltrar A nivel Cultural Sociológico Que la misma ciudadanía Empezara a retar Los valores Que hicieron A su nación Y empezaran a darle A la espalda Y eso tú lo haces A través de las ideas Te metes En los centros Que Donde se manufacturan Y se distribuyen Las ideas Que son las universidades La prensa Y el entretenimiento Que es la cultura Suena como una buena estrategia Suena como que parecido Como lo que está pasando Si fue intencional Si eso Pero yo no sé Pero yo lo escucho Y tú dices Como que anda Pues lo lograron Porque Estamos peleando aquí Por cosas que Pensamos que eran Por todo Freedom of speech No, freedom of speech No a veces Como que a veces Eso es lo que Estas cosas las peleamos Que los mercados Y el capitalismo Son buenos Son buenos Que fallan a veces Sure Pero no es como Que vamos a derrumbar Eso no va a ser Nuestro modelo económico O sea como que son cosas Y realmente no somos capitalistas Como estamos hablando ahorita Pero que haya cierto Free market Que haya libertad Que haya libertad Que haya empresarismo Innovación Que el gobierno No esté No es centrally plant No esté metido en todo No esté metido en todo Hay regulaciones Hay reglas Se mete más En algunas Más de lo que yo quisiera Pero no es centrally plant Exacto No dice No, no Vamos a hacer 100 botellas de agua Exacto No, el mercado No, no Que 100 botellas de agua Eso no pasa Eso que se infiltraron Él dice Y que se infiltraron Y empezaron a A sembrar las semillas Ideológicas Para que los mismos ciudadanos Odiaran las ideas Que hicieron su país Y odiaran a su país Como que no Nosotros Estados Unidos No es un país Que es solamente racista Si hay racismo Pero ha hecho un montón De progreso A diferencia de otros países Y no son los únicos Y son mucho menos A China A China es mierda Por eso Los países europeos Muchachos Los partidos de soccer En los países europeos A los jóvenes Les tiran guineos Y todo Y les hacen unas barbaridades Y los latinos Somos súper racistas También Entre nosotros Como nosotros Tramos a los dominicanos En Puerto Rico Como que Lesbiones Países que hayan hecho progreso Son de celebrarse Pero decir No, no Somos solamente racistas Y todo ha sido El American Dream Es un embuste Nadie aquí Ningún inmigrante Ha venido Ha sido exitoso Que eso son mentiras Pero son narrativas Son formas de interpretar La información Y va a haber ejemplos De todo Un país tan grande Con tanta historia Tú siempre vas a encontrar Ejemplos De cosas bien malas Y tú dices Eso es lo que define el país Y te crees eso Te empiezas a comer por dentro Y eso Esa es la teoría Del tipo este Lo están haciendo bien Muy bien lo hicieron Está llegando un punto Que no se puede ni hablar De un montón de cosas Todo es una pelea Todo es un Us against them Se están matando Una cosa muy loca Los americanos The KGB Spy Who lived the American Dream Pero ese no fue el que yo dije Ese no es el que yo dije No Búsquenlo en YouTube Búscate No, no tienes que ponerlo ahora Que la audiencia lo busque Búscate Yo te lo envío Bueno, KGB Spy Talks about American Values Algo así Eso está bueno Está cool Bueno, dos horas estuvimos aquí Vamos a dejarlo ahí ¿La pasaste bien? Pasamos bien It's fun ¿Te gustó? Sí, sí ¿Y tú? Sí, sí ¿La pasaste bien? Lo pasamos bien Hacemos un par de clips aquí Lo tiramos Y tiramos el episodio completo Y está chulo Dale promoción ahí Para que la gente te llame Ya le dijiste a todo el mundo Que eran unos morones El average El average Joe No fui yo Half of the people Are dumber than the average person I didn't say how dumb The average person was Ya, estás como Shagipiti That's Como que es un statement Obvious That's what the average means The average person is dumb By definition Este Aber Pero Even average people Need help with their finances So God, you know Wealth Management Estamos a sus órdenes Firmar planificación financiera Hacemos Wealth Management Este No vendemos productos Sin asesorías O por favor No nos llamen A preguntarnos De la anualidad De pelotadura Ni Ni de cual este Cual acción Va a ser la próxima Que va a popiar Que Que le vamos a decir Que se tiene que sentar Con nosotros Para una evaluación primero Y no dejes que la inflación Te coma Y no dejes que la inflación Te coma Y Y busca Expert advice ¿Verdad? Los más jóvenes Ojo con los Influencers De cada 10 cosas Que dicen Quizás 4 o 5 Son regales Y Les falta contexto A lo que dicen He visto Me subbar con gente Que han cometido errores Que les han costado caros Por estar haciendo las cosas Como el papagayo Como los Influencers Porque no se dan cuenta Que Puerto Rico y Estados Unidos Son dos cosas distintas Lo que se trata Hacienda y Arest Ese tipo de cosas Instruyete con alguien Local que sepa Y No hay nada gratis No hay nada gratis If it's too good to be true It is too good to be true Y si no sabes Y si no sabes Cómo la persona Está cobrando Ten cuidado Nosotros siempre En la primera reunión Explicamos cómo se cobra De dónde yo gana un chavo De dónde no gana un chavo Tenemos modelos De servicio Que tienes que pagar Por el advice Tenemos modelos De servicio Un poquito más transaccionales Que son evaluaciones Más sencillas Pero todos con nuestras licencias Todos adecuados Nuestro equipo Los que no tienen las licencias Te llaman ese Financial Advisor No se llaman Financial Advisor Ojo al pillo Y Y si Gracias Ole Aquí estamos Éxito Dale bye Gracias Vamos Vamos